El punto claro lo tiene la cabeza y la decisión de Jorge Sampaoli acerca de cómo va a hacer querer jugar a este equipo. Lo de ayer sí es un golpe como para decir borrón y cuenta nueva. No tanto para los jugadores, sino para lo que él piensa que puede ser una gran idea, pero muy difícil de realizar. Nosotros queremos que vos participes, porque decíamos, el encuentro de ayer deja tanto escombro que vos hoy te juntás con la gente que hablas habitualmente de fútbol y decías, yo tengo el equipo, no sé si yo tengo la lista, yo tengo el equipo, el equipo para mí es este. Bueno, queremos que juegues con nosotros y participes a partir de, Lucas querido, a partir de nuestra cuenta de Twitter, arroba notodopasa.tic, lo que proponemos a 78 días del Mundial, la selección tiene muchas dudas. Arma tu formación ideal para Rusia con el hashtag Mi Equipo NTP. Mi Equipo NTP, el equipo que cada uno de nosotros tenemos en la cabeza y que deseamos, de acuerdo a lo que hemos visto, en un partido frente a Italia que nos había dejado un poco, mucho o demasiado entusiasmo y el golpazo. La bofeteada que ayer, el bofetazo que ayer nos dio España. Humberto, querido, el placer de tenerte acá, decías que a vos siempre te toca venir en algún momento escabroso, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que me invitaron hace 10 días y me había olvidado que estaba Argentina-España. Claro, San Pablo y no querías jugar con España y vos no querías venir en este día. No, porque uno viene cuando está en Buenos Aires, entonces digo, bueno, voy, voy porque me tratan muy bien acá, me siento cómodo. Pero siempre pasa algo el día anterior. Entonces a mí me viene bien porque ya pasó. Claro. Entonces escucho, cosa que no hago mucho, y veo, cosa que no hago mucho. Y no encuentro la palabra, es dura la palabra, pero me parece que es grave los comentarios post-partido. Porque lo positivo es que no íbamos al Mundial y estamos en el Mundial. Lo positivo es que solo depende del técnico, que solo depende de los técnicos. Vos pensás también por ahí, ¿no? Que el entrenador es el que tiene la... No, no, solo depende del técnico. En un momento lo dije de Gallardo, cuando se tiene que sentar, apagar la radio, apagar el televisor, solo en una habitación, no escuchar a nadie porque me parece que los que tiene al lado no me gustan. ¿A Messi tampoco? Tampoco. Pero es el equipo de Messi este. Ese es el problema, pero yo no voy a ese. Yo te estoy diciendo lo que tendría que hacer, como técnico lo que haces. Ante esta situación, a mí me tocó dar listas, es feo dejar jugadores afuera. Pero también, si elegís jugadores malos, el que te limpian es a vos, y vos vas a buscar lo mejor. Entonces lo que él tendría que hacer es, en silencio, encerrarse, no escuchar a nadie, o escuchar a los que él cree que le pueden aportar algo, y decidir, porque depende de él. Ahora, fuimos muy eufóricos con Italia cuando la figura es el arquero. Humberto. No, pero somos muy eufóricos en el triunfo, y somos muy tremendos en la derrota, no tenemos un término medio. Jugó apenas aceptable con Italia. Pero el arquero fue figura. Yo voy a un programa de televisión, cuando fue, que el arquero titular era caballero. Y hoy el arquero no es caballero pobre. A ver, vamos a pensar qué piensa Sampaoli. ¿Qué pretende? No lo sé. Porque hasta ahora es discurso puro. Hasta ahora, y a mí me gusta. Pero yo no sé, yo a veces no sé qué pienso yo. Mirá que acá lo bancamos a Sampaoli en su inicio. Nos gusta lo que hizo en Chile. No le suelten la mano. No le suelten la mano. No se lo suelto. Porque ya en 24 horas le soltaron la mano. Yo no se lo suelto. Yo no se lo suelto. ¿Qué sería soltarle la mano? A ver. ¿Qué es soltarle la mano? Decirle que fue una mala elección, que Sampaoli no saldrá. Eso es un problema. Sí, sí, sí. Hay mucho deplorable que le falta al respeto. ¿Sabés qué es soltarle la mano? Es pensar que es un principiante que antes llegaba. Exactamente. Un tipo de Harvard y que ahora es un analfabeto. Acá no se dijo eso. Ni una cosa ni la otra. Acá no se dijo eso. Ahora, había antecedentes en su currículum de Sampaoli, por lo bien que jugó en Chile, aunque alguno dirá, es el viento a favor de lo de Bielsa, y por lo que produjo en Sevilla. Pero Pisi salió campeón también. Sí, pero no jugando al nivel de Sampaoli. Sampaoli bailó a esta España. Sampaoli con Chile la bailó en el mismo Maracaná. Casi le gana Brasil. Exactamente. Casi le gana Brasil. Ahora, no todavía... ¿Qué vale lo de Sevilla? Humberto, lo banco. Lo banco. Partimos de ahí. Todavía no sé a qué quiere jugar acá. Todavía es más el discurso, más maquillaje puro. Eso de abrir los centrales y demás. Que el intento de una idea profunda todavía no la tradujo nunca. ¿Qué pasa? Está confundido. Está sujeto a Messi. Tiene que rebelarse. Tiene que limpiar a Mascherano si no lo quiere. Tiene que sacar a Higuaín. ¿Qué tiene que hacer? Pero a ver, Hugo. A ver. Porque si no caemos, viste, en estos idealismos, en las banderas. Estamos a 15 segundos a hablar de Vilar Di Menotti. Viste, en qué vereda se pone Sampaoli. Yo quería que Sampaoli sea el técnico de Argentina. Lo dije, sentamos allá, porque antes nos sentábamos de otra manera. Bancarlo o no lo banco, soltarle la mano, todo eso, yo no sé si le solté la mano, si se la sigo sosteniendo. Yo solamente voy a hablar de lo que vi hasta ahora de Sampaoli. ¿Qué es nada? Yo de verdad, desde que Sampaoli es el técnico de Argentina, si vos me preguntás si noté cambio, no noté ningún cambio. Y vos tenías ilusiones en él. ¿Cómo lo voy a...? Pará, pará, no significa que no tengo más. Pero a ver, esto es como cualquier relación. Yo quería salir a tomar algo con esa chica que me gustaba, que me gustaba, que me gustaba. Salí 10 veces y ya no tengo las mismas ganas que antes. Significa que no me pueden agarrar de vuelta ganas, que no puedo de vuelta... Yo hoy te cuento lo que veo. Yo veo a un entrenador que a esta selección no le dio nada. Cuando no le dio, me refiero a... Cambió la identidad, no. Argentina sigue sin jugar a nada. ¿Es un equipo ofensivo? No. ¿Es un equipo que se defiende bien? No. ¿Es un equipo que generó líder? Está bien, van 10 partidos, pero él supuestamente venía a generar algo rápido, porque lo contrataron para eso. Sabía el tiempo que tenía. Sabía el tiempo que tenía. No. Me gusta como declara que es un ítem que si querés lo podés poner décimo. No. La verdad, hoy no tengo nada de expectativa en San Paoli. Que no significa que lo mate, que es un burro, que ya no sirve. Pero no ha hecho nada en la selección. Nada. Yo veo a la selección argentina de hoy. ¿Te desilusionó? Sobre todo porque está condicionada, de un reto. Hasta ahora sí. Porque nosotros sabemos bien que él venía con el plan de Mascherano atrás y no de cinco y terminó poniéndolo de cinco. Y no lo quería Higuaín. Él no estaba convencido de Higuaín y estaba más bien convencido de Icardi y terminó relegando a todos estos. ¿A quién le hace caso? ¿A él o a los demás o a los que opinan? Para mí escucha mucho los gestos de Messi. Messi habla sin hablar. Hugo, pero... Messi habla sin hablar. Los silencios de Messi son escuchados por San Paoli. Ahora, ahora, un punto... Aunque suene raro, es así. De lo que dijo Flavio. En algunas cosas yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el tema de ser ofensivo o no es ofensivo. Yo creo que salvo ayer... Te atacas bien, Argentina. Salvo ayer... ¿Cuánto vuelves eso con San Paoli? No, pará, pará. Primero es si le sale o no le sale. No, pero... Hay dos temas. Es si lo buscás y después si te sale. Salvo ayer, el resto de los partidos, yo vi un equipo mucho más ofensivo de lo que Pará, 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 te la cambio, te la cambio. ¿Vos te acordás de cómo jugamos con Uruguay? Fue un espanto. Amistoso con Brasil. Un espanto. Te estoy hablando de selecciones importantes, ¿no? Yo te estoy diciendo otra cosa, Fabio. Con Italia pateaste tres veces al arco. Yo te estoy diciendo otra cosa. Para mí, la propuesta es mucho más ofensiva que va a usar y mucho más ofensiva que esa venda. Pero ojo. Yo me sentaba a ver a Chile. El discurso está buenísimo de San Paolo. No, no, hablo de los nombres que pone la cancha. No se traduce... Sí, bueno. Los nombres que pone la cancha es ofensivo. Tampoco tiene que ver. Porque si vos me pones cinco mediocampistas como ayer, todos juntitos... Todos juntitos, todos juntitos... No, no, pero bueno. Tampoco se ha dado a un equipo que es una furia atacando, ¿eh? A ver. Tiene un discurso que yo lo compro porque es audaz y es agresivo, pero todavía no se traducen los hechos. Es lo que yo le criticé ayer. No se traduce. Que ayer no... Ni ayer ni nunca todavía. A ver. A otro partido se atacó. A favor de San Paoli. A favor de San Paoli. A esta selección no le hizo jugar bien casi nadie, ¿eh? Porque si no pareciera como que él agarró un equipo que... No es el la golpe de boca. Que agarró, ¿viste? Y vos decías... Agarró una sinfonía. En la fecha 7 u 8 iba a puntero y... Con Sabela y con Martino tuvo ratos de buen fútbol este equipo. ¿Con Sabela? Sí. No, en la eliminación. A ver, Hugo. No te quedes con la Copa del Loto. A ver, Hugo. El carrero anterior, Diego. Está bien. Con los cuatro fantásticos de Sabela, que fue el único que se animó a ponerlos, ¿eh? Un poquito. Después fue cambiando y amoldando más el equipo. A la imagen de Macherano que la de Messi. A ver, agarró un equipo incendiado. Con Argentina con chance de ir al Mundial y termina yendo al Mundial. Para mí, más que por lo que hace él, porque te salva el pibe la última fecha. Y porque tuviste la posibilidad de jugar en la última fecha contra una selección que puso la tercera. Que se te dieron algunas cosas y terminaste clasificando. Y porque hizo ese gol ese chico que si no nos íbamos del Mundial. Que hizo un gol quién, faltando dos minutos. Ah, el paraguayo. Un paraguayo que no sabemos quién es, que ni clasificó al Mundial. Está bien. Pero digo, hasta ahora, de verdad, yo no tengo nada contra Zampoli. Es más, uno de mis mejores amigos labura con él. Hasta por una cuestión de cercanía, me gustaría que le vaya bien. Pero no estoy viendo nada de lo que pensé que iba a haber. A favor, perdón, ya digo, porque dije a favor. A favor, va poco que empezó. Y es verdad que este equipo ha estado incendiado. Y es verdad que para mí hace años que Argentina no juega nada. Ojalá que lo de ellos sirva. Pero, muy flaco. Humberto, arrancaste la charla diciendo no me gusta lo que tiene alrededor. ¿Quiénes son los que tienen alrededor? ¿Qué es lo que no te gusta de alrededor? No, no sé si tienen la fuerza necesaria para orientarlo. Es decir, el cuerpo técnico no te gusta. En general. El cuerpo técnico. En general. Ahora, Humberto. ¿Qué es en general? Desde la conducción hasta los que... Burrullaga. No, él está hablando de Chiquitapia. Yo no sé si tienen la fuerza necesaria como para tener un interlocutor que dialogue con San Paoli. ¿Con cuál tu viejo no hablaba? Con Bielsa nada más. Porque con los otros se sentaba y discutía a jugadores y hasta... Sí, pero Bielsa no comía vidrio. Se sentaba con otro que mandaba a mi padre. Ah, mirá vos. Nadie come vidrio. ¿Y este sí? No, eso es lo que no sé. Ojalá que... El cuerpo técnico. Yo no lo conozco. ¿Con quién se sentaba Bielsa? ¿Con quién se sentaba? Y a veces... Estos... A veces mandás ahí cuando la cosa... Pero perdón. Pero nunca hubo. Pero esperá. Porque fue sorpresivo lo de Japón, Bielsa. ¿Ha llegado a aceptar algún consejo de tu padre dicho por otra persona? Algún comentario, cómo no. Es el que te contrata y lo contrató cuando Argentina se fue en primera rueda. Ahora, ¿vos qué haces con este equipo? Bueno, ¿con qué hacen los conocimientos de Tapia, por ejemplo, futboleros, como para ponerse a hablar con San Paoli? Sí, pero... No sé, no lo conozco. Bueno, ¿no está aburruchada ahí? ¿No está aburruchada? No, no sé hasta qué punto... Pero no tiene que ser el presidente. Puede mandar a otra persona y ahí es donde yo siento que tenemos... ¿El presidente tiene que estar en la asignación de jugadores? Apoya. No, pero el primero que mira la lista es el presidente. Para, está bueno. Para, 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 porque por ahí... ¿Qué no lo va a hacer? Pero a ver, este... ¿Qué no lo va a hacer? A Bilardo le metió a Burruchaca, le metió a Bocchini. No, ¿cómo va a Burruchaca? ¿Tapia? No, no. Fueron sugerencias de decir... En el final, dale. En el final, dale. En el final, dale, dale. Metió a Tapia también. Pero, pero eran buenos jugadores. Sí, fue. No, no, no. El tronco no metía. Pero para, Alberto, para, porque vos... ¿Cómo nos vas a llevar uno de boca a la selección? Epa. ¿Y cómo nos vas a llevar uno de boca y uno de River? ¿Y si no sirve por cada mayor? No, no, no. Está bien, pero igual, perdón, perdón, perdón. A mí me parece... Que Tapia no iba a estar, que era el mejor momento de Tapia. Compariano, vamos a trampolar, por favor. Entre Tapia y otro Tapia. Vamos a llevar a aquel ejemplo, vamos a llevarla a esta realidad. Porque en aquel momento se podía hablar de algunos jugadores que eran clave por estar afuera y que deberían estar adentro. Y no sé cuánto de... A ver, en lo que pasó ayer y lo que está pasando en este momento, no sé cuánta solución hay afuera que no está llegando porque el entrenador no quiere. Son estos. Estos son los que van a ir al Mundial. Por eso digo que... A ver, no es que disiento con Hugo. Hugo habla del discurso. Yo creo que en la cancha, yo me doy cuenta que quiere jugar San Paoli. La realidad es que si vos hablas que un equipo hace jardín de infante, primaria, secundaria y universidad, estamos terminando el jardín de infantes en la idea de San Paoli. Y yo no sé si lo que quiere hacer él va a llegar con un mínimo de nivel secundario al Mundial. Pero no tiene contenido eso que lleva a la práctica, Diego. También... Yo también, a mí solo desde el discurso qué pretende hacer. Pero eso no tiene profundidad. No, no, pero yo digo, en la cancha se ve lo que él quiere hacer. Pero se ven los hilos, se ven los bosquejos. Hugo, el ejemplo real de lo que quiere hacer el entrenador es lo que vimos ayer en España. Un equipo que presiona alto y presiona efectivo. Un equipo que sale de abajo y sale de abajo de manera efectiva. Un equipo que juega en 30 metros y te come y retrocede y te saca la pelota. Eso es, en línea general, lo que quiere hacer San Paoli. Lejísimos estamos. Y yo no sé, por eso digo, la idea de San Paoli me parece que va a tener que ser negociada. Pero esto no es porque se lo pide a Messi o porque se lo pide una cara de culo de Mascherano. O porque en algún momento línea de 3, línea de 4. Porque el mismo entrenador se va a tener que dar cuenta que así se va a suicidar. Eso lo comentábamos ayer. Ahora, pero digo, digo, se va a suicidar de esta manera. Para Humberto Plantón. El único que está autorizado a hablar en las elecciones es Messi. Ni Mascherano, ni Viglia, ni Vanega son dueños ni tienen derecho a... El único que tiene derecho a sugerir algo desde lo futbolístico se llama Leo Messi. El resto, los rendimientos, muchachos, no está en condiciones de nada. Humberto, vos tuviste... Un mes en Belo Horizonte. Bueno, vos también fuiste técnico. Vos tenés esta situación. Sí. No reconfigurá todo y decís, muchachos, dos líneas de 4, vamos a cuidar. Si no tengo los elementos para hacer la idea que yo quiero, sí. El tema que me contratan por la idea mía. Perdón, estamos desde Seiza, mientras nosotros hacemos acá el programa, porque de un momento a otro está llegando... Ahí estamos. De un momento a otro está llegando Jorge Sampaoli y los jugadores del fútbol local. Y estamos con un móvil, con Juan Cortese, esperando el momento en el cual uno imagina al entrenador argentino en algún momento acercándose a la prensa. Porque él tiene que saber lo que está pasando desde ayer a la tarde, desde acera a la tarde-noche, acá en el país. Más allá de, como dice Humberto, en algún momento apagar los teléfonos, apagar la tele, no leer los diarios. Acá ellos tienen que saber, y saben, saben la convulsión que hay aquí en la Argentina. Y vos, apenas llegue Jorge Sampaoli, estamos con Juan Cortese para entrevistar al entrenador las primeras sensaciones, no después del partido. 24 horas después, cuando algunas cosas ya tiene que estar procesando, además de Lautaro Martínez, Maximeza, Pablo Pérez, Pavón, los jugadores del medio local. Así que en cuanto llegue Sampaoli vamos a estar. Y también vos te estás comunicando con nosotros, y nosotros vamos a empezar a leer. ¿Están ya los primeros equipos? ¿Eh? Formá tu equipo, tu selección, después de lo que quedó ayer, y esa confusión de líneas, y esa confusión de estilo, y esa confusión de juego, vos empezás a comunicarte con nosotros. Así es, con el hashtag MiEquipoNTP, que rápidamente está en el quinto lugar de las palabras más utilizadas en la Argentina. A ver, para que pueda leerlo un poquitito ahí. Por ejemplo, el primero, Gastón, dice, yo pondría a Armani, si es que va, Mercado, también, Difunemori, si va, Tagliafico, Lo Celso, Craneviter, Lanzini, Messi, Agüero e Iguay. También lo llevó a Dybala al Mundial. Emanuel, se va, yo dice, Armani, Mercado, también, Difunemori, Tagliafico, Enzo Pérez, Poncio, Pitti Martínez, hay que llamarlo ya, dice Emanuel, y Lanzini arriba, Messi e Iguay. Muchos River vemos de Emanuel ahí. Leo Sánchez, dice Romero, Bustos, Franco, también, Difunemori, Tagliafico, Ponce y Guiñazú en el medio, Mesa, Lanzini, Acuña y Messi... Pero pueden ser serios los que mandan equipos. No, pero fíjate vos... Bueno, pará, no es el primero que escucho que dice Guiñazú, ¿eh? ¿Sabés qué reclama? Mediocampista central es con más peso. Mirá, te cuenta. Yo te iba a decir eso, en la mayoría de los equipos donde hay mucha innovación o mucho cambio es en la mitad de la cancha. Totalmente, Diego, porque no tenemos cinco. Es en la mitad de la cancha. El puesto a cubrir es el de Mediocampista central. Humberto, ¿vos pensás que el problema fundamental está en la mitad de la cancha? El problema fundamental está atrás y está que lo... Porque le echan la culpa a Viglia, pobrecito, y a Augusto, pero le venían todos, por ahí nadie marca. No juega nunca bien, Viglia, Humberto, querido. Pero también le viene el lío. No juega nunca bien. Es muy difícil jugar cuando no te marcan lo de arriba. Panegra está sobrevalorado. Mascherano no tiene nivel de selección. ¿Sabés qué golpe fuerte de personalidad debe hacer? Para saber y entender que Sampaoli no está acondicionado. Lamentablemente, marginarlo a Mascherano de la lista de 23. Mascherano preocupa. Ese sería un golpe de personalidad. Vos lo conociste al verdadero Mascherano. ¿Necesitan gestos de personalidad y de carácter del técnico de su equipo? Sería hoy rojo con este nivel que tiene. Y Mascherano tienen que ir para afuera. No pueden estar en la lista de 23 por más ascendencia que tengan con el grupo. No me digan que va a ir de 23. Mascherano como asistente terapéutico. Hoy no tiene nivel de selección Mascherano. Y eso es que es un jugador al que yo respete siempre. Hugo, yo te pregunto. ¿Las demostraciones Sampaoli necesita ser para con nosotros y la gente o para con el grupo? No, también para con el grupo. A mí lo que más me interesa es que las demostraciones sean para con los jugadores. Si persiste Mascherano, ¿cómo genera la competencia interna? No, no, no. Yo te entiendo. Pero a ver. Sampaoli no necesita conformar a Hugo Barazone, a Diego Díaz, a Ido Gleit o a Saro. A sus jugadores. Necesita a sus jugadores darle el golpe de efecto. Que todavía no comprenden qué pretende. Entonces, yo creo que un golpe de efecto puede ser este que dice Hugo. Para mí, el otro golpe de efecto tiene que ver con el replanteo de lo que él va a querer para la Copa del Mundo, visto y considerando el golpe. Sacá el 6 a 1. La derrota desde la forma entre uno y otro. Entre lo que tiene claro uno y entre todas las confusiones que tiene otro. A mí lo que más me preocupa, Diego, de verdad, es que no tengamos doble 5. Argentina no tiene doble 5. Para mí hasta que no formen... Los que tienen ya les pasó el tiempo. Como te digo también que me pone un poquito así contento que está en los centrales. Que es espacio y Otamendi. A ver la gente que sigue escribiendo. Sí, ya estamos terceros con el hashtag Mi Equipo NTP. Mirá esta cuenta. Arroba Club Sampaoli. Dice Caballero. Mercado Otamendi. Franco Italiafico. Acuña. Craneviter. Guido Rodríguez. El Mudo Vázquez. ¿Quién es Franco? Pero que ya jugó ni en Italia. Messi y Agüero pone Club Sampaoli. Leo Rodríguez, que no es Leo Rodríguez el exjugador. No es Leonardo. Caballero, Mercado, Otamendi, Facio. Facio con C como lo puso San Paoli en la libretita. Tagliafico. Craneviter. Acuña, Lanzini y Mesa. Messi y Lautaro Martínez. Seguimos con más. Cristian Baglivo pone a Caballero en el arco. Bustos, Otamendi, Franco y Tagliafico. Banea, Domingo, Messi y Mesa. Agüero y Lautaro Martínez. Es lo que dice Cristian de Quilmes. Gastón Godoy. Caballero, Mercado, Tamendi, Funemori. Rojo, Lanzini. Lanzini, Craneviter, Viglia, Acuña. Messi, Agüero. Con el hashtag. Yo le pedía a la producción que revise de todo esto que hemos dicho. A ver. Contra el dolor mío, ¿no? A ver en cuál equipo aparecen Viglia y Bacherano. No, ninguno. Viglia te aparece ahí. Bacherano, ninguno. Viglia acaba apareciendo. Bacherano, nada, ¿eh? Esa es una pregunta. Mirá, nada. José Antonio dice Caballero, Magallán, Facio, Tagliafico, Pavón, Banega, Gaitán, Pablo Pérez, Lautaro, Divala o Benedetto y Messi. Ah, la idea es volver a la rueda. A ver, los mediocampos, por ejemplo. La Batistuta dice Craneviter y Pablo Pérez. Hay que darle prioridad a nuevas generaciones. Armani en el arco, fíjate. Armani en el arco pone un hincha de boca. Nacho Bergman, en el medio lo pone a Paredes. Marconi, a Lo Celso. Facundo Nicolás, en el medio lo pone a Bacherano. Bueno, ahí aparece, Macherano, Banega. Bien, Facundo. Bien, Facundo le dice. Mirá el nombre de la cuenta. Arroba tiraste guión bajo gas es el de la cuenta. No, mirá este que mandó Salusky. Pipo Rezar. Bajo el apodo de Pipo Rezar. Kahneman más Messi, más nueve. Vos sabés que yo no sé si no le pongo de tres a Kahneman, ¿eh? ¿De tres a Kahneman? Pero de seis juega ahora. Bueno, no es lo mismo, jugó toda la vida entre... Emiliano Suter dice... ¿Sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? ¿Vos a ir a un Mundial y que de última, si perdamos, a unos lo lleven en camilla. No hay uno que haya puesto a Viglia o a Bacherano. Pero Kahneman está entrando en todos los equipos. ¿Cuánta gente lo está viendo jugar en Rusia? Porque por algo no lo están citando. La semana pasada no entraba Kahneman. Kahneman la rompió contra Rusia cuando jugó. Pero la semana pasada... No se entiende, no se entiende. No, porque está condicionado por Bacherano, muchachos. Tampoco la rompió. Estamos hablando como si lo hubiéramos roto contra Italia, ¿no? Digamos las cosas como son. San Paoli llevó a un tipo que está en China como Macherano por la chapa que tiene para contentar a Messi y no llevó a Kahneman, que por nivel, por nivel y por tiempo biológico, por edad, está con más chances de jugar. Pero, para, 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 para. ¿Vos pensás que el entrenador piensa que Kahnemaneman le puede dar más, pero pone a Macherano por un compromiso? Yo sí, yo sí. Yo creo que... A ver, uh... Yo creo que Macherano tiene un nivel de selección, Diego. Diego, Diego Macherano, y lo demostró ayer, jugando en China, peor. No tiene nivel de selección. Hace cinco años que no juega de cinco. Como técnico podés hacer un negociado, ganar un peso, y haces eso que vos decís. Pero con Macherano... Claro, vos sabés que Macherano es fuerte para el grupo, amigo. Pero, pero, gente, estamos en un segundo. Castan, mi equipo NTP, a un paso de estar primero. Craneviter está en todas. Denver, Denver dice Romero, Mercado Tamendi, Funemori, Talafico, Paredes, Craneviter que aparece otra vez, Lanzini, Messi, Acuña, Higuaín arriba. Y Funemori no está jugando. Sabrina, a ver una chica, con el hashtag mi equipo NTP... ¿Ves por qué tiene que apagar todo y no escuchar? Lo van a volver locos si mira todo esto. Sabrina dice, Armani, Mercado Tamendi, Funemori, Acuña, Enzo Pérez, Poncio, Lanzini, Messi, Agüero e Higuaín. Gabriel dice, con el hashtag mi equipo NTP, Guzmán, Mercado Tamendi, Facio Talafico, Craneviter que aparece, Enzo Pérez, Lo Celso, Messi, Di María y Agüero de punta. Acá aparece Viglia en el medio junto a Poncio, en uno de los que votaron a través del hashtag mi equipo NTP. Rodolfo Rayo, por ejemplo, dice, en el medio, a Marcone, Viglia, Acuña y Messi. José Carlos Alegre, en el medio lo mete a Viglia, sí, a Viglia con único 5, lo mete ahí con Lanzini y Messi, Acuña, Agüero e Higuaín. Es el primero que sabe de fútbol. ¿Por qué? Porque terminemos... No digas así de nuestro televidente. ¿Pero desde cuándo? ¿Por qué menos que vas a hablar así? ¿Desde cuándo tenemos...? ¿Desde cuándo...? Acá hay otro que nombra a alguien que en estas horas empezó a aparecer y es Azcacíbar. Sabe de fútbol. Sí, también se lo nombro. ¿Por qué? Porque los resultados y los partidos como el de ayer hacen que los titulares sean los que lo tuvieran. No, 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 pero pará, pará, pará. ¿Juega? No ve los partidos. ¿Cómo sabe cómo juega en el Stuttgart? ¿Estás jugando? Empecemos a ver cuántos partidos juegan. Juega en Stuttgart y dicen que buen nivel, pero no lo vemos. ¿Qué carajo ve la liga de Stuttgart? No lo vemos. Pero perdón. ¿Ves una liga de Stuttgart? A los que nombra en un Cranevíter, perdón. No, pero yo que sé, la bunda es liga. Pero perdón, un segundo. Pero basta, Lucas, no le hagas más estos mensajes. No, pero pará un poco. Y para el técnico. A los que nombra en un Cranevíter o a Stuttgart, ¿no estarán buscando también algo que hoy no tenemos de cinco, que es un tipo con quite? Sí, bueno. Es lo que era Mascherano y no lo es más. Por eso, Mascherano era quite. Hoy no es quite Mascherano. La pregunta es, estamos obligados, en algún lado del contrato de AFA dice que el técnico tiene que usar un doble cinco. Se puso de moda que hay que jugar con doble cinco y no podemos salir con doble cinco. ¿Cuál es tu cinco? Y Flavio hoy dice... ¿Cuál es tu cinco? Cranevíter. Ah, bueno. Cranevíter. Si es un doble cinco o no. Sí, pero ¿por qué tiene que jugar entre 20 y con Enzo Pérez? Sí, porque se supone que tiene que... Además, es una recuperación y una de salida. Es un doble cinco forzado. Nunca fue doble cinco. Fue doble cinco en la última etapa. Era que en River juega al lado de Ponce. Pero jugar Viglia, Viglia Mascherano, Viglia Banega, Banega Mascherano, Cranevíter Viglia. Igual yo me quedo más con Cranevíter, Enzo Pérez, que con Banega y Viglia. Yo también. Que va a ser la dupla titular. Pero fíjense que San Paoli arranca con Viglia y Viglia. En Hugo Balazone encarna la expectativa de mucha gente. ¿Vos imaginás que puede pasar que dos jugadores que no estuvieron en estos 23 van a ser titulares en el once de San Paoli? Son dos jugadores convocados a la selección recientemente. Dos jugadores hechos ya de selección, maduros. Ya jugaron en la selección. No es una improvisación. Para mí puede pasar. Poner a Cranevíter y a Enzo Pérez. Está bien, pero a ver, ¿nosotros nos ubicamos en el momento donde salió la lista para estos dos partidos? ¿Nos ubicamos? Más o menos tratamos de hacer la asociación de nosotros observando la lista y de repente observando Enzo Pérez. Probablemente hubiera sido uno de los nombres más discutidos por el nivel que tenía en ese momento Enzo Pérez. Entonces ahora estamos reclamando que Enzo Pérez esté en el once titular cuando antes de la citación estaba la mayoría de acuerdo que el nivel de Enzo Pérez había caído muchísimo como para hacerse acreedor de la citación o no. Puede ser, Diego. Ahora, cuando vimos jugar ayer a los 3-5 de la Argentina, nos damos cuenta que por chapa y por capacidad para jugar partidos importantes, Enzo Pérez es más que todo lo que jugaron ayer. Claro, pero además habla de la poca convicción que tiene el técnico. Porque acá hubo muchos técnicos en la historia, bueno, me deja mentir, de la Argentina que llevaron jugadores que no tenían un buen rendimiento en ese momento, pero estaban convencidos que no jugaban y que le iba a rendir y le rindieron. Le pasó a Menotti, le pasó a Bilardo y le pasó a otros técnicos. Él busca el momento, pero no está convencido. Si Enzo Pérez es un jugador de él, que lo respalde y lo banque, por más que esté jugando mal en River. Bueno, tenemos para ver las altas y las bajas de lo que nos... Estamos esperando la llegada de Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli está llegando de un momento al otro, de un momento a otro. Estamos nosotros en Ezeiza con Juan Cortese. Ya empieza a llegarse algún que otro medio de prensa. Nosotros estamos desde hace un rato porque antes que finalice nuestro programa, en un rato nomás va a estar llegando Jorge Sampaoli junto con su cuerpo técnico y los jugadores del medio local. Va a estar llegando Mesa, Lautaro Martínez. A muchos les ha molestado que las únicas palabras que se han escuchado cuando terminó el partido sean las de Lautaro Martínez y las de Mesa. Debían encontrar otro tipo de referente haciéndose cargo de esto, de esta derrota y de esta mala actuación y no aquellos que hasta si se quiere estaban contentos porque por primera vez se habían puesto la camiseta de la selección. Pero a muchos se les iba el avión a sus respectivos lugares. Hay ironías ahí, hay ironías ahí. No, 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 mucha gente después del partido tenía. Hay que pensar que estos jugadores tienen Champions, tienen ligas que están definiendo un montón de cosas. No hay tiempo. Te quedás con los que vuelven a Buenos Aires. Participaste de un partido histórico ayer. O sea, ese minuto, aunque sea, para pararte delante de la gente y decirle la verdad, le pedimos disculpas al técnico, a Chiquitapia, a la Argentina, lo que sea. Siempre tienen que pararse para pedir disculpas, desde que yo tengo uso de razón, siempre tienen que pararse para pedir disculpas, pobre pibe. No, pero esto de ayer es algo distinto. Pero usted, bueno, pero te vuelvo a repetir, ellos ya tienen que jugar el sábado, el domingo, los de acá también, pero los de acá salían a un horario, los otros salen rápido. Pero ¿sabes qué, Humberto? No pueden pararse. Yo tengo un gran respeto por vos. Quiero creer que es así. Esta defensa que vos hacés de los jugadores, las hacen todos en Ezeiza, las hacen todos en el predio y así nos va también. Los jugadores tienen que asumir las responsabilidades que tienen. Pero pará. Los jugadores tienen que asumir. Yo no hago la defensa. Tienen derechos, tienen derechos. Por haber llegado a las tres finales, ¿tienen derechos qué? A seguir siendo convocados a pesar de que algunos no están en la selección. Por una cuestión de edad, sí. Entonces, como tienen derechos, amigos, tienen obligaciones. Y ayer debieron hablar. No, pero vos. Ayer debieron hablar. Debieron salir al aire y enfrentar. No Mesa, no el pebito que recién llega a la selección. En eso te iba a poner la cara. Vos sos líder, vos sos líder. Vos sos Otamendi, Higuaín, Macherano. Los agarrás a Mesa y a Lautaro y le decís, ustedes no tienen culpa. Ustedes siéntense. Nosotros no nos hacemos cargo. No quisieron hablar. Pasaron de largo. Pasaron de largo. Además, vos sabés, Humberto, que muchos se fueron en aviones privados. Es decir, que podían esperar cinco minutos más. Eso vos lo sabés. ¿Qué pasa? Que los equipos te mandan aviones privados. Y de Madrid tenés cada cinco minutos combinaciones a cualquier parte de Europa. Lo que pasa es que ahí está la responsabilidad del jefe de prensa y el del conductor de la delegación que tiene que decir, muchachos, que desea hablar alguno. Ahora está mejor eso. Pero eso de que tenían el apuro, vos sabés que está esperando el avión particular. Pero en algunos casos también. Yo de Guido puedo esperar cualquier cosa. De Hugo me sorprende. Hugo, de verdad vas a ser... ¿Por qué no te callás? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Por qué es para cualquier cosa? Pero bien, para bien puedo esperar cualquier cosa. Ah, perdón entonces, Fabio. Hablá entonces. Me quiso censurar, ¿no? ¿Por qué no te callás, me dijo? Hablá, hablá. Hugo, yo te digo la verdad. Esa venta de humo que acabás de hacer de no hablaron, no importa en lo más mínimo. No, 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 estás equivocado vos. Ante una derrota de este tipo... Si Argentina ganó uno a serio, hablaba a Lautaro Martínez, era lo mismo. ¿Cómo vas a hacer hablar a Mesa y a Lautaro Martínez? Es lo mismo. ¿De verdad te importa quién habla? Si cuando hablan Messi es lo mismo que nada. En las derrotas como esta, los que deben poner la cara son los grandes. Pero es lo mismo. Son los dueños del vestuario. ¿Sabés por qué? Porque si me hablan de grupo en la selección, quienes integran ese grupo cercano, tienen que asumir las responsabilidades de la derrota y las derrotas se asumen con grandeza. Y esta generación no ha tenido grandeza en la derrota. Pero vos, pero vos, pero nunca hablaron de estos pibes. ¿A quién le pedí que pongan los huevos de la mesa? Debieron hablar, debieron poner la cara. Debieron poner la cara. En el medio donde trabaja él, hablan siempre. Y en otros medios no hablan. No hablan tanto con nosotros. No los quieren. No, los jugadores no. Con 3Sport. A ver, la gente sigue participando con el hashtag Mi Equipo NTP. El equipo de Ido Gleit. ¿Está muy bien? ¿Se sumó? Sí, muy bien. Ya tiene un me gusta. A ver, ¿cómo es? A ver, Romero. ¿Marcado? No, mercado, Ido. Pero bueno. Otamendi. No, no, no. Ya ha pensado con el autocorrector. Dice que Romero ya no. Fue el autocorrector. Fue el autocorrector. Dice que Romero Gleit. Fue el autocorrector. Romero está marcado porque se borró ayer. ¿Te acordás que el tío de esa cosa? Está marcado. Otamendi, Facio y Tagliafico. Querán y Víster como único 5. Messi, Lochel, Solanzini y dos arriba. Agüero e Iguain. Campeón del mundo. ¿Le está respondiendo en vivo? No todo pasa. ¿Está seguro, Guido? ¿Qué le pone ahí? Hay una marca. ¿Está seguro, Guido? ¿Le responde a la producción en vivo? Es un tipo de recuperación de pelota. Y que marque tu tía. Y que marque tu tía, dice. Porque empieza con doble, sí. Eh, pero Canavite va a quedar solo. Sí, va a quedar solo y va a tener el 80% de partida. Qué fácil es jugar con la plata del otro. Perdón, la producción. Qué fácil es jugar con la guita del otro, ¿no? Se escribe Mercado, ¿eh? No, no pongan eso. Prepará, ya tengo una respuesta. No sé si en vivo vamos a ver esa respuesta que ya tuvo, ¿eh? Mirá, mirá lo que dice. Mirá lo que dice. Fue entrenador, es entrenador. Miren los equipos. Yo puedo jugar con 2-5 en un equipo chico, pero... Miren, pregúntele a Matías. Yo en la selección nunca... Creo que ni con 5 jugaba. En la selección no podés jugar con... Con 1 todavía, pero con 2... La relación está chicando la gancha. Humberto, Humberto, a mí no me preocupa el tema del número 5. Porque te van a... ¿Sabes cuál fue la... Lo que no decimos que ayer... Tuvimos 3 bajas importantes, ¿eh? No jugó Di María, Agüero y Messi, ojo. ¿Con cuánto se nos juega Real Madrid? Si yo, a Lopetegui que lo conozco. Mirá que España jugó completo. A Lopetegui lo conozco. Nos enfrentamos muchas veces. Si él sabe la noche anterior que no juega Messi, que Di María no juega y que Agüero no va a jugar, ¿sabes qué botella de champán se toma? Sácame... Ahora, si él sabe... Con todo respeto, sácamelo a Agüero. Porque por Agüero jugó Higuaín. O sea, no hay que jugar un principiante. O a uno u otro, claro. O sea, no tenemos todavía resuelto... O a jugar los dos. Podía jugar Higuaín y Agüero. Ah, podía jugar todo. Atención. El técnico no. El técnico no. El técnico propone un 9 y Agüero Higuaín. Disculpame, discúpame. Los técnicos no duermen, viejo. Cuando saben que Messi juega del otro lado. Si Messi no estaba como no estaba ayer, y estaba Agüero, jugaba Agüero, ¿eh? Claro, jugaba Agüero. Igualmente, yo insisto en algo que decíamos, o particularmente que decía ayer. Fíjate qué 5 tenía España. Fíjate qué expertos en quitar la pelota tenía España. Experto en España es el equipo. Experto en España es la idea. Porque cuando vos tenés una idea como la que tiene España y jugás como juega España, la pelota la quita Isco, la pelota la quita Iniesta. ¿Me dejás hablar con fundamento? No se trata, perdón. Dejame hablar con fundamento. Sí, pero para eso la idea tiene que estar excelentemente aceitada. Cosa que estamos lejísimos. Ahí es donde digo que el entrenador tiene que reaccionar. Pero escuchame bien una cosa con fundamento, por Dios. Porque después se remontan a los juveniles, todo mentira. Porque España hace 4 años que no clasifica a un seleccionado juvenil. Pero, ¿qué pasa? Ellos tienen a Carvajal y Ramos que juegan todos los días. Y del otro lado tienen a Piqué y a Jordi Alba que juegan todos los días. Esa es una ventaja. Están todos los días. Pero hay otra ventaja, muchachos, que acá no lo podemos hacer. Yo me río cuando dice, copiemos el ejemplo alemán. Si somos argentinos, no somos alemanes. Estamos todos locos. Y a Alemania en juveniles no le va bien. De última copiemos el inglés. Que clasifican todos. Entonces, lo que yo te digo, que aparte hay otra cosa. ¿Quién es hoy el técnico de la selección española? Lopetegui. ¿Quién era Lopetegui? El colaborador cercano a Del Bosque. ¿Quién era Del Bosque? El colaborador cercano al hombre que revolucionó el fútbol de España, Aragonés. Hay una continuidad. Ahora, si acá ponemos, si se va Sabela y ponemos al que trabajó con Sabela, lo liquidamos. Si se va Bilardo y ponemos al que trabajó con Bilardo, lo liquidamos. Entonces, vamos cambiando, cambiando, cambiando. Y un día viene uno que juega con cuatro, número nueve. Y otro día viene otro que juega con tres, número ocho. Entonces, nunca. ¿Qué identidad quiere? Si acá es resultado. No podemos. ¿Por qué? Alemania banca a Kliman. Kliman y después de Kliman fue su ayudante. Y Alemania fracasó en Alemania de local y después se lo cambió. Porque bancó una continuidad y una línea. Acá nunca se va a lograr. ¿Por qué? Porque somos argentinos. Humberto, yo te banco esa hipótesis, esa manera de pensar y me parece correcta. Ahora tampoco me diga, y bueno, eso porque juegan siempre juntos Jordi Alba con Piqué. Pero dame, no me vas a comparar con todo lo que uno va a Taliafico, a Taliafico con Jordi Alba. No me vas a comparar a Carvajal con el chico Bustos que está dando sus primeros pasos. No me vas a comparar a Sergio Ramos con Rojo o con Piqué en esa posición. No, son incomparables. Bueno, digo, también eso juega. Pero yo te voy a explicar una cosa. Taliafico, Mundial de Colombia 2011, todavía tiene tiempo. Y el tiempo es que juegue. ¿Están convencidos con Taliafico? Que juegue. Juega mal, que juegue. A Busto, que lo tuve de chiquito y que de repente escucho muchísimas cosas. ¿Lo ven que puede? Que juegue. No es que lo ponen, lo sacan, lo ponen, lo sacan. Porque a Jordi Alba tiene muchas trayectorias, pero porque lo bancaron cuando Jordi Alba no jugó. Hoy hablaba con un hombre clave del Barcelona, para lo que estamos hablando. El Barcelona juega muy mal a veces. ¿Quién te abre la historia? Messi. Siempre te la... O sea, que en el Barcelona también dependen de Messi. Pero España tiene esta diferencia como la tienen otros equipos, que tienen los jugadores ahí y juegan juntos. Y nosotros no los tenemos. Ahora, van a tener 45 días. 45 días. No, pero no son. Sabes que no son 45 días. Ojalá fueran 45 días de 45. Él el 14 de abril tiene que dar una lista de 35. Ya ahí, de abril, de abril, siempre en una selección, en un evento mundial, tenés que dar la previa de 35. Esa no se publica, digamos. Sí, se publica. Yo la publicaría. Pero él no va a querer. Bueno, pero yo la publico para que ya, si joden, que jodan con los 35. Él dijo que publica los 26. Y de la lista. Entonces, voy a un programa y digo, pero si no está en la... Ah, no hablo. Hablá de los 30. Ya tenés 35 para hablar. Pero, Humberto... Y después, llegado el momento, vas a tener... Humberto, ¿cuántos de todos los equipos de la selección que van a jugar al mundial no saben todavía cómo van a jugar? Si van a jugar con niña de 3, con niña de 4, con un 9, con un 9. ¿Cuántos? Decime cuántos. Ahí está el... Pero, ¿sabés cuál fue el secreto? No sabemos cómo vamos a jugar. Ya le digo los nombres. No sabés qué cima va a poner. El secreto de Brasil. Que Tite, que es el técnico más defensivo de Brasil, acomodó la parte defensiva. Cuando acomoda la parte defensiva, tiene a Neymar, Jesús Gabriel, Pipi. Se terminó. Vos protegete atrás. Pero juega con cinco tipos de ataques, Tite. Te juega 4-1, 4-1. Y los cuatro que están delante de contención son todos de ataque. Todos de ataque. Neymar, Gabriel, Jesús de 9, juega Renato Augusto, juega William. Todos, te llegan todos. Es infernal Brasil. Sí, pero marcan de arriba. Es infernal Brasil. 14 de mayo. 14 de mayo es. 14 de mayo a los 35. Y el principio de junio, creo que es el 4 de junio, los 23. ¿Qué querías decir? No, yo te digo la verdad. A mí hay algo que me preocupa desde ayer. Que es esto que te voy a contar. Me preocupa otra cosa y lo refuerzo con esto. Desde la Copa América para acá voy a contar. Copa América 2015. Cero goles contra Paraguay. Ganamos 2-1. Copa América 2015 contra Jamaica. Ganamos 1-0. Un gol. Jamaica. Copa América 2015 contra Paraguay. Ganamos 6-1. El sexto. Copa América 2015 con Chile. Cero goles. Copa América terminó ahí. Eliminatorio 2018 con Brasil. Empatamos 1-1. Cero gol. Con Colombia. 0-1. Cero gol. Ganamos. Dice con Colombia 0-1 porque fue de visitante. Con Chile. Perdimos 2-1. Cero gol. Con Bolivia. Ganamos 2-0. Cero gol. Contra Honduras. Bueno, un gol. 1-0 ganamos. Amistoso contra Honduras. Copa América 2016. Cero goles contra Chile. Cero goles contra Panamá. Cero goles contra Bolivia. Dos contra Venezuela. En cuartos. Dos contra Estados Unidos. Cero contra Chile. Eliminatorio 2018. Un solo gol. Contra Perú. Ahí está. Y desde ese partido contra Perú, ininterrumpidamente, sin goles. Contra Paraguay. Perdimos. Contra Brasil. Perdimos. Contra Colombia. Ganamos 3-0. Ningún gol. Contra Chile. Cero gol. Ganamos 1-0. Amistoso con Brasil. Cero gol. Contra Italia. Cero gol. Contra España. Cero gol. Hablo de Higuaín. Si el problema de la selección fuera solo Higuaín. Pará, 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 pará. ¿Quién dijo que es el único problema? Se resume rápido. Pará, pará. ¿Quién dijo que es el único problema? Yo te estoy diciendo lo que a mí me preocupa. Para mí Higuaín es un fenómeno como delantero. Para mí está salado en Argentina. Para mí no le sale nada en Argentina. De un tiempo a esta parte Higuaín juega totalmente condicionado de la cabeza. Vos lo ves fastidioso dentro de la cancha. Yo lo veo triste. Lo veo como no pudiendo entender cómo no le salen las cosas. Acá hay un tema. No quedan prácticamente tiempo. La mufa se la va a tener que sacar en el Mundial. O sea, vamos a ir al Mundial con un jugador que en los últimos 25 partidos o un poco más hizo 8 goles. Es muy poco para un 9 de Argentina y para Higuaín. Si hablás de los números de Agüero tampoco son muy arriba. Está bien. ¿Vas a titular Higuaín? Pará, pará, pará. Bueno, no sé. Yo te digo que a mí me preocupa que tengamos que llevar un delantero si es titular. Porque todavía no sabemos. Para que se saque la mufa en el Mundial. Yo te pregunto. ¿Vos qué harías con Higuaín? Yo qué haría con Higuaín. Lo llevaría al Mundial y lo pondría de suplente. Y es lo que va a pasar seguramente. No, no. Está bien, pero es lo que va a pasar. Higuaín no tiene una estadística superior a Higuaín, ¿eh? No, no. O sea, si estamos hablando de Agüero. Sí, pero en Agüero está... ¿Sabés qué queda en el imaginario? Hay un mejor presidente en Agüero, tal vez. Hubo menos en los Mundiales, Agüero. Por lesión o por... Sí, estuvo... No, y aparte te digo algo. Agüero hizo goles en los últimos amistosos. ¿Sin Higuaín no fue mejor? Agüero, 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 Agüero. Cuando pusimos a Benedetto, a Icardi, ¿no fue mejor? No, no fue mejor. Pero pará, pero Guido, yo te dije, pará, 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 porque acá hay un problema. Pará, porque acá hay un problema. Yo no dije que Higuaín es un burro, que Argentina juega mal por Higuaín, que Higuaín merece jugar en Deportivo Chasquiún. Lo que te estoy diciendo es que está saladísimo. Que no le asomola a nadie con la camiseta argentina. Porque ayer Bertoni dijo algo muy importante. Que juegue con otro número. Porque ayer Bertoni dijo algo muy importante. Dijo, ayer, si jugaba cualquier otro 9 de cualquier parte del mundo, no hubiera pasado lo mismo. Si ayer ponías al 9 de España, si ayer ponías al 9 de Brasil, era lo mismo. Es un problema del sistema que no juegan para el punto argentino. Exactamente. No están jugando por el punto argentino. No, 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 no. Tuvo una chance a los 5 minutos. Pará, jugamos vistosos, jugamos cualquier parte. No, 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 pará. Tuvo una chance a los 5 minutos. Pará, 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 porque también el 9 de Argentina se tiene que fabricar y hacer goles. Además de eso. Pero pará, ¿cuántos partidos Higuaín no tuvo una chance como la que tuvo el otro día? No, 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 no. Si vos sos uno de los mejores 9 del mundo, está bien. El equipo te tiene que asistir. Pero Higuaín en estos partidos que te nombré, erra goles solo bajo el arco. También. Miren que me gusta Higuaín. Pero evidentemente algo le pasa cuando juega con la camiseta argentina. Y también me preocupa algo que dijo Lucas. Y algo que dijo Diego. Ah, bueno, es lo mismo, ¿eh? O sea que hoy. En deble de cabeza. Hoy, hoy, de los tres que esperamos algo distinto. Yo no soy más tiraguras por de cabeza. Porque supuestamente para vos, Guido, ayer, lo mejor que teníamos era la delantera. Vamos a salir campeón en el mundo más. Bueno. Argentina. No, ayer decíamos eso. A ver, Flavio. No somos nadie, ¿eh? Perdón. Llegó un tweet. Y Messi. Llegó un tweet más con el hashtag Mi Equipo. Azaib Alorno, fútbol al horno. Sí. Llegó un tweet más con el hashtag Mi Equipo de TP. Romero al arco, dice Flavio Azaro. Mercado, Otamendi, Facio y Tagliafico. En el medio, Lanzini, Poncio, Craneviter, Acuña y arriba Messi a vuelo. El de T es el señor arroba Hugo R Balazone. Yo recién le respondí que lo llevo a Sudante, ¿eh? A ver, ya le respondí. Si va a Sudante se le pone a Gago. Obvio que si Gago está así de salud, Gaguito, si estabas así de salud, eras el 5 mil. ¿Vos sabés por qué eso llevó a Sudante? Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pero vos decís que no tiene más posibilidades. ¿Cómo nos iba con Hugo C. Buenito? Eras el 5 mil, no tengo duda. ¿Puedo defender mi equipo? Yo voy a decir por qué pongo Craneviter y a Poncio. Yo no tengo duda de que Poncio no llega con el robaje de selección o juega nunca. ¿Vamos a ir a un Mundial donde no tenemos doble 5? Y mañana es el 5 mil. Donde jugaron 163 mil veces Poncio, el pibe argentino. Viglia y Vanille jugaron casi siempre mal. Viglia y Mascherano. Mascherano y Viglia cuando jugaron en los últimos tiempos jugaron mal. Yo pongo dos tipos que cuando jugaron, jugaron bien. Craneviter y Poncio cuando jugaron, jugaron bien. Y Rivas salió campeón de América. Poncio por ahora para mí rinde. Para mí tiene que ser 5 de Argentina en el Mundial. Son 7 partidos. Tiene que jugar Poncio de 5 en la Argentina. ¡A punto! ¿Querías decir algo, Humberto? No, no. Arrancaste a decir algo, pero te frenaste. No, no. No, estaba entretenido. Arran más tu equipo, Humberto, también. Hugo está preocupado. ¿Eh? No, digo está preocupado porque pidió un cafeíto y todavía no le llegó. Esa es la verdad. Cuando uno dirige un equipo grande o una selección como me tocó a mí, la de Juvenile, no México, como yo le decía a él, podés jugar con dos números 5 con las potencias. Después, con otras selecciones, es desperdiciar. Claro, porque podés poner un volante central con Messi y dos puntas. Está bien eso, ¿eh? Yo banco esa teoría. Pero, Humberto, yo te hablo del equipo para salir campeón del mundo. Bueno, pero llegado, pero para salir campeón del mundo. Cuando jugamos contra España, ahí salí campeón del mundo. Pero mirá que hay que tener cuidado porque España hoy está bien y en el Mundial anterior estaba bien y se fueron. No, pero digo España, Francia, cuando juegan los partidos chivos. Para mí esto es un espejismo que el único, mirá, el único que salió beneficiado en esto, para mí, es el técnico de la selección. ¿Beneficiado? Muy bueno lo que está diciendo. Porque es un resultado, y me incluyo, que me puede llegar a pasar, para poner los pies sobre la tierra y ordenar mis ideas. Yo también pienso lo mismo. Y tomar decisiones. Ahora. Y tomar decisiones. Si la derrota les permite tomar decisiones o tener autonomía, fuerte, muy bien, fuerte, tener autonomía, ser auténtico. Ahora, recibe tu equipo. Yo a veces pienso, yo a veces pienso. No, no tengo la menor idea. Yo en el blog de marca, que escribo, dije, a la larga voy a ver un mayor porcentaje de los jugadores que vi en el Mundial de Brasil. Y si vemos, cada vez va a haber más. Y si pasan las cosas que pasan. Porque tenés que recurrir a la experiencia. Los chicos que han jugado, que los he tenido, tienen la... Pero no, no es, no. Lo tengo ahí, porque en algún momento capaz que me da una mano. Pero los chicos que han puesto ahora, que los tuve a todos, tienen todavía la posibilidad de empezar de titular después del Mundial. Entonces, por una cuestión de edad, respetá, y ahí me estoy metiendo en el técnico, cosa que no me gusta. Respetá a los que, mal o bien, llegaron a eventos importantes hasta el final. Y todavía hay jugadores que tienen cuerda. Humberto, Humberto, no solamente tiene que ver con el respeto. Porque yo no puedo respetar haciéndole una cena en el predio de la AFA o dándole una medalla. No, pero los que estén. Si no tienen niveles, si no tienen niveles, yo quiero que el respeto pase porque le manden una medallita a la casa, una camiseta con el apellido, o lo que sea. Para mí, para mí, la mayoría, y acá hemos coincidido, que se han tenido que volver a poner la camiseta titular porque el recambio no llegó. Porque el recambio, en líneas generales, sacando lo que nos entusiasmaba Dybala, sacando lo que nos entusiasmaba algún que otro lateral, no llegó en líneas generales. No llegó el reemplazo del 5, no llegó el reemplazo del arquero, no llegó el reemplazo del 9, no llegaron el reemplazo de volantes importantes, no llegaron. Pero también eso es cierto, Diego, porque tampoco se apostó, porque yo te agarro. Bueno, pero, está bien, lo que quieras, a esta altura, ¿qué haces a esta altura? Está bien, pero yo te agarro hace dos años atrás, yo te digo, déjame terminar la idea, Diego. Guido, me regasta mi alegría, yo te agarro, no ahora, cuando viene San Paolo y está totalmente apretado, hay que clasificar y entrar. Yo te agarro hace dos años atrás, digo, muchachos, me parece que hay que empezar a hacer un recambio. Que quizás ese recambio vaya a llevarnos seis años y la consagración vaya a ser en Catar, no ahora, no ahora. Acá la Argentina se lo pasa. Está bien, bueno, por eso hay que estar tranquilo. Es que si no te obliga después la realidad, de esta manera. La realidad es que nosotros no lo permitiríamos, en el día a día nosotros no permitiríamos ese proyecto que saltea este Mundial y nos hace pensar que va a pasar el Catar. Pero también es cierto, perdóname, Dieguito, también es cierto. Y hay gente que todo el mundo acepta esto. Pero tú aceptas esto. Yo le estoy pidiendo al entrenador que baje un poco su pretensión, porque si esta goleada al entrenador le hace poner los pies en la tierra, yo me pregunto qué era lo que al entrenador le hizo tener los pies por arriba de la tierra, cuando nosotros venimos clasificando como clasificamos. Pero también es cierto una cosa, Humberto, perdóname, que el recambio no llega. Está bien, bueno, pero vos viste cómo clasificaste. La verdad, si vos te confundís con eso... Sí, ¿y qué clasificás? Porque estabas más afuera que adentro. Está bien, pero clasificaste. De la manera que clasificaste, lo que tenés que hacer es... ¡Uf, qué suerte! Estoy con Humberto con que la derrota tiene que ser una enseñanza para el técnico, para convencerse de lo que no le gusta. Porque yo entiendo que Sampaoli no es auténtico. Esto es lo que me está pasando con Sampaoli y me enoja tremendamente de él. Él no está siendo él. Él no está poniendo en la cancha convencido de los nombres que él pretendía. Él tenía otra idea y, lamentablemente, está condicionado. Por eso yo concuerdo con Humberto con que esta derrota lo va a liberarse y va a... A ver, si tiene personalidad. Si no, si no, se le ven los hilos. Si tiene personalidad de verdad, va a armar el equipo de a partir de ahora que tiene él. Pero ¿por qué digo, leete esto, leete esto? Y mi equipo es así. Chiquito Romero, Mercado, Tamendi, Funes Mori, jugador a recuperar, pero central zurdo, valiente, Tagliafico. Enzo Pérez Craneviter, Enzo Pérez Craneviter, ese es mi doble pivot. Lochelso Messi en el cuadrado del medio. Di María más de punta con el Kun Agüero de 9. Ahora son malos. Y al final la recomendación. Hacé la tuya Sampa. Y ya hay respuesta de la producción. Hacé la tuya Sampa. Con el hashtag, a la zona te dijeron, te olvidaste del hashtag, claro. Ah, la pucha. Y bueno, enferré en el hashtag, no existía. Ahora también, Diego, digo que no da posibilidad para el recambio. Porque todos creíamos que un par de minutos más iba a jugar Martínez en esta gira. Que iba a jugar Pavón en esta gira. Martínez entra a jugar ayer cuando ya el partido estaba deliquidado. Pavón lo tiene, a pesar de tener la bendición de con Messi. Él no le da la oportunidad también a los que podían mostrarse. E insiste con jugadores que no rinden. Pero eso ya te vuelvo a repetir. Yo creo que hay que esperarlos. Tienen chance de jugar todavía. ¿Y por qué no pudieron jugar en estos partidos? Ya está, ya tienen sus minutos de selección. Ya pueden ser vendidos. Te doy un caso a Acuña. Pues sí. Humberto, te doy el caso a Acuña. No es un pibe. Y la verdad es que cada centro rindió. Rindió. Y no le dan un minuto. Bueno, pero qué sé yo. Eso es lo que nos preguntamos. Capaz que no le dio un minuto y es titular en el Mundial. A veces protegés a un jugador de estos partidos. Capaz que ya sabés que ese juega. Sí, sí, que ese ya lo tenés. Ese ya es tuyo. Capaz que pone a Acuña con España. Acuña le va mal porque, pobrecito, el grafico tenía que aguantar al mediocampista que venía y al atacante. Y Busto lo mismo, tenía que bancar porque los del medio no bajaban, pobrecito. Entonces capaz que dice, yo si pongo a Acuña que lo viene haciendo bien y le va mal en este partido, lo quemo, entonces lo cuido y es uno más en el Mundial. A veces estos partidos, desgraciadamente, en la guerra mueren inocentes. Y en estos partidos a veces pierde un chico. Estamos esperando la llegada de Jorge Sampaoli de un momento a otro. Va a charlar nuestro compañero Juan Cortese con el técnico del seleccionado argentino que de un momento a otro va a salir por esa puerta con todas sus valijas que iban cargadas de ilusiones y cargadas de goles, ¿no? Vacía. Ahí está. Y viene con Pablo Pérez, Lautaro Martínez, todos los del fútbol local. Llega Maxi Mesa. Maxi Mesa, después de lo de ayer, ¿con qué sensación se quedará? ¿Estoy adentro? ¿Todavía no? Lautaro Martínez, sí. Dibala, que miraba el partido por televisión, dirá, ahora se me abre una puerta o ya estoy totalmente eliminado. Muchísimas dudas que quedan después de este doblete de esta fecha FIFA. ¿Qué te parece la posición de Dibala? ¿Cómo lo ves? ¿Es un tipo que tiene que estar para vos de acuerdo a tu gusto futbolístico dentro del grupo? En este Mundial, no. ¿Este Mundial, no? No, tiene tiempo para el otro. Mucho no, en media 24. No, no, categoría 94. Mucho no. ¿Cuánto tiene? Tiene tres Mundiales más. No, no, no. ¿Vos la rompiste a los 60? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy preguntando. Categoría 94. Y bueno, es un tipo que hace dos, tres años que tiene primer nivel. No tiene tres Mundiales más, ahora sí, ¿no? Tiene 24. No lo quieren, no lo quieren. Acá el que no juega es el mejor. No tiene, 28. El que no juega es el mejor. Igual. Vamos a ver qué responde. ¿Vos no lo pondrías? No. Bueno, qué sé yo. Yo no soy el técnico. Por nivel, no lo jodas más. Yo no soy el técnico. Lo que dijo por nivel. No, no, puede estar ahí acompañando en la lista de 23. No jodas más. Igual cuando jugó fue un desastre. Eso es lo que yo veo. Si es por desastre, hay 11 meses allá. Escuchá, el otro día, Caballero fue figura. Cuando el arquero de tu equipo es figura grave. Entonces, todos pedían a Caballero y a Chiquito ya lo desfenestraban. Hoy, pobre Caballero, lo matan. Y ya tienen que volver Chiquito. Y si volvemos atrás y Chiquito juega y le va mal, vamos a pedir a Guzmán. Y siempre estamos así. Y para mí no es así. Hay que darle continuidad. Si vos ponés un jugador y creés que... Porque si vos convocás un jugador... Pero lo que tuvo este equipo es continuidad. Igual, Humberto. Pero fue cambiando. Hubo movimientos que están fuera de lugar. Porque por más que pierdas como perdida, deja como está el equipo. No hagas movimiento de cambio raro. Hay veces que yo escucho que dicen, ustedes los periodistas, bien, ¿eh? Juegan bien este y ya lo piden. Juegan mal a qué. Ojalá el problema fuera que nosotros armamos dos, tres equipos, que somos medio inconsistentes con lo que decimos, medio bataflora. El problema es que el técnico no tiene el equipo. Después todo lo que nosotros hablemos, a mí me gusta tal. Yo creo que acá el principal problema no es ni que... No es ni que... No hablaron después del partido, ni que con Messi podemos jugar mejor o peor. El gran problema acá es que nosotros juntamos entre todos los que estamos acá siete jugadores que verdaderamente vos digas si o si nos van a rendir. Uno no va a rendir. Siete, ¿eh? Pero capaz que... Vamos a tener que improvisar en casi todos lados, ¿eh? Este resultado es una liberación mental para el técnico. ¡Epa! Claro. Entonces estaba todo cagado. No, porque ahora ya está. Porque si ya no se puede... No puede volver a errar. Lo que te libera esto me parece te libera como candidato. Para mí Argentina no va al Mundial como candidato después de esto. ¿Cómo no? No. ¿Como candidato? Siempre estuvo entre los seis. Tienes razón, Luca. Pero pará, pará. Como candidato no va, ¿eh? Entre los cuatro... ¿Vos no podés decir que Argentina con lo demostrado hasta ahora es... Sos candidato. No, está bien. Entonces, perdón. ¿Portugal es candidato porque tiras Cristiano? No, no es lo mismo. Argentina es dos veces campeón del mundo. No vas a comparar a Ronaldo con Messi. No, pero pará. Pero pará. Pero pará. ¿Podemos seguir con esa pavada de que fuimos dos veces campeón del mundo? Claro. Yo pienso que en los Mundiales la camiseta pesa. Vos sos el primero que dice que no existe la mística. En los Mundiales. Ido. En los Mundiales. Pero no vas a salir campeón por la camiseta. Por favor. Yo te puedo asegurar que ningún equipo quiere jugar contra Argentina. Ningún equipo. Ni España después del 6 a 1 quiere jugar contra Argentina con Messi. Ninguno quiere jugar contra Argentina. Ido, Ido. Del 94 para acá jugamos seis Mundiales. ¿En cuánto llegamos a la final? Pero estuviste entre los cinco. Bueno, te parece poco. Perdón, no, no, no. ¿Te parece poco? Hasta que metimos final en Brasil cuando íbamos al Mundial ¿Cuál era el objetivo que se decía? Pasar ese maldito cuarto de final. No, no, no. No, no, no. ¿Perdón? Cuando Argentina va al Mundial va a pasar el campeón. Claro. No, no, no. Pará. Después la realidad es que no vamos a meter. Sí, pero no pasábamos los cuartos. Claro, no pasábamos los cuartos. Nos quedamos afuera con Alemania, con Holanda. Sí, pero no vamos. Eso es un verso que vamos a pasar los cuartos. Por eso yo ayer decía Y ahora te toca España en cuartos. Por eso yo ayer decía El cuarto partido está bien. ¿Puede ser Francia o Perú? Yo tengo mucha ilusión pero el cuarto partido está bien. El tema va a ser el quinto. Si mejoramos y que el cuarto partido lo vamos a pasar. ¿Puede ser Francia el cuarto? No importa. Lo vas a pasar. El tema es el quinto. Siempre es el quinto. Cuando pasas el quinto llegas a la final porque el perno es el quinto. Bueno, está bien. Ese partido. El tema es trabajar Pero una selección ¿Hoy a Argentina le gana Francia? ¿Para vos hoy a Argentina le ganas Francia? Yo no me demostro nada a Francia para mí. Bueno, hoy no. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Seguimos desde seis esperando la llegada de Jorge Sampaoli. Está Juan Cortese con todo nuestro equipo esperando la llegada del técnico argentino de un momento a otro. Lo vas a ver aparecer por esa puerta junto con su cuerpo técnico y junto con los jugadores del fútbol local. Esperemos tener la oportunidad de charlar unas palabras conocer las primeras impresiones 24 horas después de este resultado y de este fútbol tan pobre que ayer mostró su selección la selección argentina ayer como decíamos más de uno ayer sí fue el equipo de Sampaoli y está muy lejos de lo que quiere Sampaoli como formación. Además tenemos las últimas novedades del escándalo de los chicos de Independiente. Sigue Gustavo recibiendo muchísimas informaciones. Habíamos anunciado que eran 72 horas clave que eran 72 horas clave quien dio la programación el transcurso de las 48. Estamos viviendo las 48 bueno, dimos en Sportia minutos antes de empezar no todo pasa la información en primicia de la entrega entrega barra de tensión te diría de una persona que se llama Leonardo Cuenarazzi un relacionista público una persona bastante conocida en la noche y tenemos información exclusiva más de otras dos personas que están acá. Ya venimos con todo vamos a hacer las altas las bajas los signos de interrogación que ha dejado esta lista compartiéndolo acá con Humbertito Brunan así. Y que la gente siga dejando su equipo con el hashtag Mi Equipo NTP somos trending topic número 2 en Argentina. Ahí está vos armá tu equipo hashtag Mi Equipo NTP. Jorge Sampaoli desde el aeropuerto de Seiza con nuestro compañero Juan Cortés y le quiero mandar un beso a Jorge de Lía uno de los actores más importantes que tiene la escena argentina que se fija mucho en la moda le gusta mucho la ropa de Agustino pero por favor hacerme un plano a Jova porque él quería sacarte las zapatillas y entonces en honor al señor Jorge de Lía es así que me puse zapatos para acompañar este hermoso ambos de Agustino. ¿Está bien Jorge? ¿Así estás contento? Dice un poquitito menos de grito cambio de canal podemos cambiar los zapatos el tema del griterío va a ser imposible además mientras pasen estas cosas por ahí si hubiéramos sido ingleses Inglaterra 1 Italia 1 bueno hoy estaríamos hablando todos mucho más tranquilos haciendo otro tipo de historia después del 1-6 la verdad se complica un poco vamos a ver otro de los equipos que nos están llegando vos seguís participando Veltri chicos por favor ¿qué pasa? dejen de buscar fama es mi equipo Romero Mercado Tamendi Fácil Telafico la defensa que casi todos tenemos Lanzini Craneviter Lo Celso y Acuña Di María lo dejamos afuera para jugar contra las potencias Messi y Agüero con estos 11 y afuera una FIFA bostera bancando podemos hacer un papel digno importante lo de la FIFA bostera es una ironía es una ironía para todo lo que dijeron de la FA bostera y acá abajo que ponen penal para claro podemos sacar con un penal ¿sí? arrancamos con un penal dice la producción ahí está dos minutos penal claro dos minutos penal y el instante está en el área penal atención que está el equipo de Gustavo Graff en instantes que no tiene Twitter pero se la rebuscó para mandar a su equipo por Twitter y atento porque tenemos un trabajo preparado con esta cosa simpática divertida para algunos desgraciada desagradable también en otros llamadas memes los memes los memes que se le ha dedicado en estas 24 horas a la selección y a Jorge Sampaoli especialmente a Sampaoli porque hasta ahora venían cayendo varios y Sampaoli no caía en los memes bueno como el partido de Argentina ante España de alguna manera estuvo mal diagramado si se quiere bueno cayó Sampaoli en la vuelta vamos con los aprobados de acuerdo a estos dos partidos bueno aprobado claramente Tagliafico si estamos casi poniéndolos estoy totalmente de acuerdo porque además estuvo los dos partidos bueno aprobado Lanzini el partido de Lanzini me parece que lo convierte en una posibilidad de ser socio de Messi así como Lo Celso puede ser un socio de Messi que todos lo ponemos Facio no generó no generó unanimidad cuando hablamos de Lanzini y me parece que tiene que ver con el hecho de haber jugado bien un partido que había sido aceptable del seleccionador argentino pero no haber estado ayer donde probablemente todos de la mitad de la gancha para adelante hubieran quedado expuestos en función de lo que vimos de Caballero en función de la lista y Mesa de hecho no está Caballero no está Caballero acá ¿por qué no está Caballero? yo lo pondría porque para mí lo de Caballero fue tan bueno con Italia que lo muy malo de ayer o lo malo de ayer hace promedio ¿cuántos goles se comió Caballero? un par para mí solo uno que amaga salir en el quinto que sale me parece que sale el saque de arco atajó mal sale medio apresurado también igualmente la defensa no suena nada para aclarar porque a veces hablan sin fundamento Tagliafico Mundial de Colombia 2011 Walter Perazol técnico y Lanzini categoría 93 que también participó en el periodo de juveniles los otros dos no no porque tengo que explicar quiénes fueron del periodo porque parece que lo que estuvimos hasta hace poco no hicimos nada claro entonces hay que explicar ahora Lanzini para mí se gana su lugar porque en una selección que juega mal uno que entra y juega bien se queda esto es como un equipo de fútbol yo lo que juegan bien en un equipo en crisis lo meto al otro partido entonces Mesa Mesa que estaba no Mesa no Mesa no porque pongo a Lanzini prefiero poner a Lanzini pero Caballero también pero también te rindió no 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 Mesa es aprobado volvamos otra vez a la placa anterior volvamos otra vez a la placa anterior a ver vamos con la placa anterior vamos con la placa anterior por favor listo la duda ahí está la placa anterior estamos hablando de los aprobados los aprobados Hugo implica titularidad o implica que claramente se meten en la lista implica lista implica lista después el equipo titular o sea aprobado 23 acá podríamos decir aprobado y en una de esas entre los 11 titular tiene chance de meterse acá la ventaja que tiene Facio es que lo de Rojo ayer fue muy malo pero pará pará no hay ninguna duda Facio va a jugar de central titular el primer partido contra Islandia acompañando también ni basta de dudas ¿te parece? obvio si juega bien cada vez que juega jugó bien si llega a pleno Funes Mori pará Funes Mori pero si piden a Enzo Pérez no juega en lugar de mesa a ver perdón ¿qué decís Humberto? me parece que Enzo Pérez jugaría en lugar de mesa no no está bien pero igual estamos hablando de mesa acompañar 23 sí mesa 23 cómo no Lanzini 23 o Lanzini 11 Lanzini 11 11 jugó muy bien tiene que ser titular si no juega bien nadie en Argentina una vez que juega bien uno de calo a mí me hubiera gustado verlo también contra España pero bueno y acá estamos hablando de 23 u 11 11 11 11 11 o 12 porque si podés poner línea de 3 juega Cunha para afuera es un juego número 12 u 11 pero no lo compliqués estamos hablando de cuando el técnico está jugando con línea de 4 ahora crees que juega con línea de 3 me parece que tenemos en los aprobados de la gira tenemos a tipos que van seguro a los 23 y que los 4 yo te digo que están en la pelea por un lugar en el 11 yo te digo que Mesa Lanzini y Rochenzo pelean por un lugar para mí Mesa puede llegar y al mundial no hay ninguna chance de que sea titular bueno vamos a ver las dudas vamos a ver las dudas si hablamos de dudas pero perdón las dudas estamos hablando las dudas están planteadas también con respecto a los 11 o con respecto a la lista no esto es con respecto acá no estoy de acuerdo con la producción Lautaro no es duda Lautaro fue el matadero ayer Lautaro fue el matadero entrar 20 minutos en un contexto de partido de desgobierno total es imposible probarlo pero vos insistís más que está fuera Lautaro lo que pasa lo que dijo Diego es clave lo que dijo Diego es clave definamos duda de qué porque duda por lo que jugó si no jugó primero que duda para el cuerpo técnico primero que duda para el cuerpo técnico y segundo se viene hablando en estos días a ver se viene rumoreando de que el cuerpo técnico a Lautaro Martínez en los entrenamientos no lo dio a moldarse a lo que ellos pretendían el problema que en los partidos bueno perdón lo estoy contando lo que se rumoreó está bien no generalicemos eso no estuvo bueno en algunos casos en algunos casos de esta gira que hayan dejado trascender que los de acá están en otro nivel pero ¿quién hace esto? o que hay una estructura a la que no pueden entrar pero perdón ¿quién hace esto? esto lo hizo la producción supervisada por Hugo ¿y quién ataja? bueno justamente acá estamos ¿qué vamos con Guzman? estos son dos que están dentro de los esto para ver quién es titular esto para ver quién es titular porque hoy también creo que más de uno habrá escuchado que el partido de ayer le vuelve a dar una posibilidad en la locura de algunos Armani no para mí Diego te digo algo no hay ninguna duda de que va a atajar Romero el Mundial cero cero posibilidad de que ataje a Armani cero posibilidad de que ataje a Caballero si Armani la rompe de acá ni atajando bien Caballero ayer iba a atajar el arquero es Romero se la discutía si entraba Caballero la rompía pero está bien pero ya noblemos más listo va a ser Romero el arquero de Argentina bueno pero entonces lo que hablamos de que Romero bueno obviamente pero Caballero sí se mete en los 23 segundo arquero está en los 23 bueno Fabricio Bustos para mí buen partido con Italia el de ayer no fue bueno él pero lo de ayer es considerable también en lo colectivo no hay lateral en el mundo que pueda jugar con la franja abierta si se mata no hay lateral en el mundo que no fue bueno cuando el técnico dice ataquemos por el flan pero si no había nadie adelante pero eso te mata Hugo ataquemos para acá eso te mata pero estaba solo perdón no tenía nadie adelante yo voy a cuestionar un poquitito ayer en algún momento cuando Isco Iniesta y Jordi Alba más uno de los puntas van por ese lado porque tienen además propensión a ir por ese lado bueno obviamente iba a sufrir Busto el Negri Barra el Zapo Villar y el que pongas ahí pero hay un tema Diego España no elegía tanto el sector para atacar pero pará el entrenador no le marcó vayamos por este lado cuando le picaron dos le hicieron dos paredes la marcó cuando el pibe no pudo parar una pelota que en Europa la paran todos ahí se dio cuenta el entrenador cuando el pibe le vino un pelotazo que puede estar nervioso no le estoy matando en esa jugada quedó expuesto porque a él le dijo el técnico che acá está el flan como cuando vamos a jugar nosotros le decimos che es el de verde Flavio ahora no es de todo condenable yo vi muchos jugadores de selección que debutaron con Deportivo Chascomú este pibe debutar con Italia y España yo lo tuve de chico el corazón y el esfuerzo que le pone este pibe no creo que haya uno igual pero también pobrecito estaba solo con un escarbadiente yo te digo algo pero es lo que vos dijiste hace un ratito no tuvo tiempo y habrá que esperar otro mundial y de última dale otro dale llévalo muchachos acá está mal llévalo lo tienen que llevar porque lo tienen que preparar para que sea el 4 de Argentina en el próximo mundial pero acá hay otra cosa acá en el caso de Busto yo creo que lo que estamos discutiendo es si va a lo de los 23 o no no a lo de los 11 porque si va a mercado tiene que ir Busto va a ir Busto porque no hay otro 4 va a ir Busto pero para mí ayer perdió el lugar para mí ayer no hay otro ayer perdió la oportunidad de ser titular claro va a jugar al mercado en todo caso perdió la chance de estar en el 12 bueno la opción de Salvio que aparecía como defensor en la lista está descartada yo lo que te digo que hay que prepararlo porque los laterales de equipos grandes son extranjeros pero no defensor bueno está bien los laterales de equipos grandes son extranjeros viejo entonces preparemos uno claro hoy irá por ahí jugará o no jugará pero en Qatar es titular si lo preparan como él muchos chicos más es que Humberto para mí está bien lo que plantea la producción dudas dudas es amplio para mí la duda es está para ser titular de Roboto yo digo para mí no pero si está parido mundial no porque está mercado para mí mercado tiene que jugar vos lo podés dejar afuera del mercado en una selección que desgraciadamente no tiene huevo no puede estar afuera mercado nunca hay que ver porque no jugó mercado pero mercado mercado es lo que tiene que es un tipo es una máquina más fuerte en el mano a mano es una máquina este señor obviamente que está en la lista entra a dejar más dudas todavía en esta cuestión si va a jugar uno o el otro pensando que San Paoli por ahora no ha dado prácticamente muestras de idea de ponerlo juntos ¿Para vos está así o así en la lista? Sí ¿Cómo no va a estar en la lista? Pará, pará no lo dije desde lo que yo quiero Pregunto porque para, pará, pará ¿Por qué pregunto? Porque pareciera como que Wayne se ganó el puesto sin jugar cuando jugó mal ¿Bien? Pero pará, pará, pará al técnico no le gusta Wayne ¿Listo? ¿Coincidimos? Que no le gusta tanto Si quiere patear el tablero no lo lleva No le gustaba no le gustaba el Wayne por eso no lo convoca Ahora lo convoca y bueno juega ¿Vos te crees que en este contexto Messi habla sin hablar? Bueno, coincido Pero hay alguna que otra vez que Messi decide hablar Esas poquitas veces que Messi decide hablar por suerte fue en la pantalla de Ticeport En la nota que le da Recondo Messi dijo Mascherano no puede estar afuera del Mundial y Wayne no puede estar afuera del Mundial ¿Ustedes se creen que después de eso San Paolo en este contexto va a decir ni Mascherano ni Wayne van al Mundial? Yo lo único que les pido y esto está grabado y alguna vez un archivo hay que resistir que cuando el técnico si lo llega a sacar no digan que el tipo puede pensar que lo sacó porque el periodismo se lo pidió No Porque si él hace eso está mal Por eso como técnico no lo puedo sacar a Higuaín ahora Porque cuando más lo castigan No Cuando más lo castigan yo lo tengo que poner Porque considero que no hay Para vos el 9 tiene que ser Icardi entonces Que no la mete con Uruguay Con Venezuela Es una incomodidad que le crea Es un error para vos que el técnico no haya bancado Icardi después de tener cero gol contra Uruguay y Venezuela Si lo convocás lo tenés que por una cuestión de edad Por una cuestión de edad el reemplazante natural era Icardi Por eso Entonces vos si lo convocás cuando vos convocás un jugador lo tenés que poner Pero igual Humberto Icardi Icardi Convocá 23 No podés poner 23 Humberto No porque estaba Escuchame era estaba Prato dando vuelta Si no era Higuaín e Icardi Icardi categoría 93 lo tenés que sostener Si no va ahora va a pasar lo mismo Si no va ahora Icardi Si no va ahora Icardi que pasa la completa de la oración Si no es titular después de este mundial Icardi tiene que ser titular como sea Pero Humberto Porque no va a estar Agüero y no va a estar Iguain no va a estar en la discusión Hoy están en la discusión porque están vigentes Igual Icardi está además de lo que pueda caerle o no en gracia a algunos jugadores lamentablemente para Icardi en los 180 minutos que tuvo lamentablemente no la metió Si Icardi hacía un gol en Uruguay y un gol en la cancha de River y ahí la decisión con la carita de Messi No importa pero hubo 180 minutos en cancha que cuando vos llegás a esta cuando vos llegás a esta instancia lamentablemente 180 a favor te meten 180 en contra te sacan Ahora yo te pregunto esto Diego porque yo coincido con que Icardi no iba a tener muchas chances porque aparte tenía un prontuario y no lo querían adentro tenía que entrar y hacer más goles pero porque además no le daban mucho los partidos no había 12 partidos Higuaín fue no convocado Higuaín lo habían relegado Higuaín vuelve a tener chance en la selección 180 minutos como vos dijiste cero vale y además y además y errando más clara que la que rollo Icardi jugando como él como él no juega así hay que sostener Higuaín tiene movimiento ayer veíamos el partido tiene movimiento bueno ¿por qué entonces puede tener más chance Higuaín? no no coincido con vos que hoy Higuaín no está para ser el titular de la selección ¿y por qué no está para ir Higuaín en lugar de Higuaín? Higuaín le diste dos chances yo no estoy diciendo que Higuaín no tiene que dar hay una cosa hasta Lautaro también no estoy preguntando Higuaín ¿por qué Lautaro? si no vas a dar una chance un tipo está salado vos no se la vas a la autónica ¿por qué no se la vas a la autónica? ¿por qué no se la vas a la autónica? ¿sabes lo que pasa Flavio también? que también es difícil yo entiendo que Higuaín no ha rendido en el último tiempo en la selección para mí no es que no ha rendido una está bien desde 2015 para acá pero luego ve que juega los octavos de la Champions y el tipo le da la clasificación a la Juventus bueno pero ya le pega mal está bien mirá que hay jugadores que son de Argentina y otros del club quizás vos tenés que trabajar quizás tenés que poner un psicólogo deportivo quizás tenés que poner un psicólogo deportivo que le trabaje la cabeza igual yo lo escuchaba ayer yo lo escuchaba ayer a Bocchini hablando en la red a la noche en el programa el magazine y Bocchini hablaba yo lo puedo criticar a Higuaín si en un partido me erra 4 o 5 goles por partido si yo tengo un mano a mano como el que tuvo ayer y lo erro y bueno la verdad bueno sí cualquier 9 puede errar un gol uno dice un gol en una final un gol en una Copa América estamos hablando de un gol no es que lo ponen 4 o 5 veces y el tipo no responde totalmente nadie puede discutir las condiciones de Higuaín totalmente si ayer erró un gol de estos imposibles los máximos goleadores de la historia del mundo tienen goles cerrados imposibles como también tienen muchísimos goles como también los tiene Higuaín lo que pasa es que la Juventus genera 7 situaciones de gol por partido pero para nadie puede discutir y lo van nadie puede discutir como juega Higuaín porque en la Juventus la rompe si puede discutir como juega en Argentina ¿sabes cuál es la cuestión de Higuaín? el problema no es Higuaín porque lo sacaste Higuaín y fue lo mismo ¿sabes cuál es la cuestión de Higuaín? pará ¿escuchaste la cantidad de goles de Higuaín en los últimos 25 partidos? bueno decime la cantidad de goles del resto pero pará si tuvo dos partidos el Cardi bueno el resto el que quieran la cuestión de Higuaín es la misma que la de Agüero que lamentablemente son los dos competidores por el puesto porque si no juega uno juega otro la discusión está entre Agüero ¿cuáles van a jugar los dos juntos? sí para vos juegas juntos ya cometimos el error de no poner a Batituta y a Crespo a Batituta y a Crespo no los quisimos poner juntos y los pagamos carísimos nosotros cometemos el mismo error de tener dos delanteros de primer y del mundial y no lo creerían juntos bueno lo que quiero decir es que Agüero y Higuaín junto a Di María estos tres son los tipos más frágiles ante la presión son los tres jugadores de la selección argentina a los que los más flojos de Mollera los más frágiles ante la presión son Higuaín se nota está triste dice Azaro son los que más le pegan Agüero y Di María son pero son los que es como los candidatos para mí Agüero que menos a ver los boletines los boletines con la nota en rojo de la gira hablando de rojo desaprobados de la gira según la producción Huguito Paredes rojo Big Le Mascherano para pero Higuaín queda como desaprobado también coincido coincido con los cuatro acá estamos hablando probablemente probablemente fuera de los 23 y si fue un partido muy flojo de él muy flojo acá no acá estaríamos hablando que seguiría no sé no sé no sé si el partido de ayer no lo condena rojo el partido de ayer y por ahí la inactividad que ha tenido durante todo este tiempo el poco que juega en Manchester si juega poco traelo acá y decirle al Manchester va a jugar con ustedes no bueno tráemelo para acá le va a convertir Brown no tenía club ¿cómo te lo va a ganar? pero no es club parque bueno a ver acá podría estar el nivel de Facio y si es que se recupera Funesmoni exacto lo que pasa que él lo debe pensar también como en esta cosa 6-3 es el único de los que tienen chance acá de pasar es el único de los que tienen chance de pasar de ser titular a estar afuera de los 23 saquenlo de ahí a rojo hace cuatro años jugaba bien al fútbol saquenlo a rojo dale ¿cuándo jugó bien al fútbol rojo? tenía huevo nada más basta fuera rojo me sumo a Flavio en el mundial pasado fue uno de los aprobados si se quiere si está bien perdón es una selección donde la personalidad no sobra afuera rojo afuera rojo pero no sabe marcar coincido con vos me voy a poner la antibala porque sé que arranca por favor con piedad Diego Bigle es un jugador Bigle y Macherano no lo toquen para mí son como Mercer y Ortigosa mi gran defecto profesional es no encontrarle virtudes a Bigle Diego acá te quiero escuchar a vos yo no lo toco acá te quiero escuchar a vos porque sos un defensor de Macherano que vos decís Macherano para mí es intocable después de ver el partido de ayer no te hace repitiendo por favor al entrenador que cambie la manera de jugar está bien pero más allá vos no le ves pero vos no le ves a Macherano que perdió el fuego sagrado de la marca si yo veo el partido de ayer si yo veo el partido de ayer y creo que vamos a volver a jugar así yo tengo que agarrar a los 11 meterlo en una bolsa menos no sé Tagliafico y un ratito de mesa y tirarlo al río no bueno los 11 de ayer los 11 de ayer saco un ratito de mesa y un ratito de Tagliafico y los tiro al río a los 11 no bueno entonces en ese caso primero hablar al técnico me parece que así no hay que jugar pero que no te quepa duda y como arranqué yo diciendo y Humberto dijo lo mismo la responsabilidad acá y todo el lío lo tiene el entrenador que tiene que decidir la manera de jugar porque si se lleva por la base a fuera todo Diego si te dan la opción de armar de nuevo un equipo para jugar contra España con Mascherano de 5 ¿cómo lo rodeas? si yo lo pongo dentro de la cancha yo lo pongo dentro de la cancha pero ¿con quién lo rodeas para que pueda jugar bien? bueno a ver el último mundial mostró que Vigley y Mascherano se manejaban bien ahora yo entiendo que cualquiera de los dos puede jugar con un 5 más de juego si encontramos ese 5 más de juego que en algún momento parecía que era Enzo Pérez y después no tanto en otro momento si puede ser Lo Celso si alcanzas Lanzini si alcanza son todas incógnitas también los rendimientos ¿para vos Mascherano no perdió el fuego sagrado? se están poniendo por encima ¿sabes que me gustaría? para mí perdió el fuego sagrado ¿sabes que me gustaría? perdón sí dale no yo digo una cosa yo hace y lo hablé con él mucho tiempo porque hubo una relación buenísima él para mí puede ser un último hombre fantástico el técnico lo dijo lo quiero poner y en el Barcelona que lo pruebe ¿para qué lo pone de volante central? y bueno pero cuando lo puso atrás pero Humberto cuando lo puso atrás lo puso más de stopper no pero ¿cómo va a ser el stopper Mascherano? obviamente yo también barriendo atrás y bueno si él me dice si él me dice no yo no quiero jugar ahí quiero jugar el 5 chavo hasta mañana jugarás en alguna anda a otro lado el último hombre que como una línea tiene este técnico si tengo un 5 superior claro y tiene este técnico la personalidad para decirle a Mascherano chavo hasta mañana sabes que no porque no lo quería bueno acá sí claramente se ve que Messi después de decir Mascherano no puede estar afuera del mundial termina jugando de 5 ahí sí se ve una mano y es difícil taparlo Lucas hay una cuestión que es informativa el técnico pensaba que Mascherano ya no estaba para ser titulado en Argentina y solamente lo pensaba de central si hoy por hoy Mascherano el técnico que tiene personalidad Ando donde rindió por favor con quien quiere que rindió medio partido Planeviste y para ese jugo medio porque digamos las cosas son chicos no juega titular a ningún lado Planeviste y Mascherano si Mascherano no va al mundial yo creo que no debiera ir al mundial es un escándalo se le arma un quilombo pero claro que sí pero por cómo juega se le arma un escándalo pero por cómo juega no en el vestuario a ver decilo hace Puchero Messi hace Puchero Messi pará me dicen me dicen que dentro del jueguito que estamos armando ¿quién mandó? no sé si desde donde están ya de embarque donde están con las valijas o del free shop mientras estará comprando algún perfume llegó el equipo de Jorge San Paolo le mandó un equipo sí sí mandó un equipo así como juega tiene cuenta de Twitter San Paolo acá se soca no es Mucari sí yo lo mandé no sabe los 11 jugadores de Argentina Moyo lo mandé ¿sabés 11 jugadores de Argentina? no pero en serio por ahí no sabe de boca nada más acá vamos a ver un equipo revolucionario pusiste a Tevez no no puedo que se lesionó Cardona no va tampoco no si a mí no me gusta Cardona no 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 digo por las dudas si a mí no me gusta a Pagón lo pusiste a Pagón lo pusiste a Pagón sí lo puse a Pagón lo puse bueno seguimos esperando a Jorge San Paolo y nos vamos a hacer una pausa y llega el equipo de Jorge se viene el equipo de Jorge bueno ¿estás listo para viajar a Rusia y salir a la cancha con la selección argentina? Coca-Cola te lleva si tenés entre 13 y 17 años bajate la aplicación la app de Coca-Cola For Me Coca-Cola For Me y carga los códigos que vienen debajo de las tapitas de Coca-Cola de 375 y 600 miligramos cuantas más bubble cargas más chances de viajar a la Copa del Mundo de la FIFA tenés y vivir una experiencia inolvidable hay 12 viajes 12 viajes y uno puede ser tuyo nos vamos a la pausa y venimos venimos además de con el equipo de Molo falta el equipo de Molo y el de Flaco Gravia 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 ¿el de Flaco Gravia qué es? no se anima el equipo de Gravia que es Bebote Mauro Martín Rafa es Lenker y algunos otros más que va a ser por lo menos Coraje y Pelota ahí va a haber seguro y si no de alguna manera vamos a ganar el partido bueno llega el equipo de Gravia llega el equipo de Molo y dicen que tenemos ya el equipo de Zampa y Zampa está entre nosotros y sos suelo argentino Zampa está entre nosotros y lo vas a tener acá ¿a dónde fuiste Gravia? ¿eh? ¿a dónde fuiste Gravia? a chequear datos ah, ok ¿por eso te sacaste la camisa o no? sí, claro porque eran informaciones muy calientes bueno sí tenemos informaciones en un rato te vamos a contar todo lo que está ocurriendo alrededor del escándalo de los chicos de Independiente continúan sucediéndose las informaciones que hacen de este hecho algo cada vez más lamentable seguimos desde Ezeiza esperando la llegada de Jorge Zampaoli mientras nos continúan llegando los equipos que vos mandás a NTP mi equipo NTP otra vez Daniel Moyo que tiene una foto con el Papa Fasio ¿por qué lo pusiste? tiene una foto ¿qué es Fasio? ah, con Juan Pablo II la foto ¿qué es con Fasio? esa podría ser una buena solución el Papa Francisco con Francisco rezar bueno, el equipo de Moyo a ver, dígalo usted Moyo ahí está, Romero bueno, el fondo que todo el mundo dice Romero, Mercado también de Fasio 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 Itagrafico Fasio con ese Pérez, Poncio Lanzini, Messi ¿qué Pérez? Pablo, Pablo ¿por qué no? yo quiero un jugador de huevo ¿Poncio? Poncio sí, a mí me gusta yo no soy hipócrita como vos es el que no está mal en el equipo de Moyo Pablo, Pérez, Poncio Lanzini, Messi y Anzini y Anzini y Pavón y Martínez pusiste más jugadores con pasado y con presente un equipo con varios puntos en el medio que en Boca pero si yo soy correcto y ahora chicos el equipo el equipo de Bebote el equipo de Bebote en pantalla a ver ¿cómo el equipo de Bebote? ¿Beltramo? no, es el de Gravia bueno, vamos el equipo de Gustavo que no tiene Twitter no, no, el equipo de Gustavo ¿se pusiste ansioso, Gravia? gira, Gustavo Gustavo, dale Gustavo, 2018 ¿qué? ¿no puedo poner a Gustavo Acosta en 2018? no, no, no para tener un Twitter para tener un Twitter de tener mil seguidores como vos ay, te fuiste el Twitter para ver lo mandó en carta lo mandó por correo ahora estamos a ver, el equipo de Gravia por favor, vamos bueno, Romero, Mercado, Tamendi Facio y Tagliafico la obvia la que estamos poniendo todos yo la verdad ¿y de Ferro? ¿eh? ¿de Ferro? Acuña Facio y Acuña yo juego yo juego con Bachelano y Craneviter para romper para cortar Acuña porque me parece que tiene mucha más marca que María ¿por qué de Ferro? y lo pongo por derecha la autora de la costa nadie por derecha a mí me ha dado ningún tipo de solución y me parece que la autora de la costa puede hacer la función de ocho y delantero por ese sector ¿sabés si? Messi y Agüero arriba con ese equipo, Gravia Messi creo que sale solo de la cancha solo banco suplente sentarse no hay ningún problema que vaya perdóname reconfiguramos 2014 y llegamos a la final pero esperá esperá vos armaste selección sin Messi ¿no? perdóname no podemos jugar no podemos jugar tratando de resguardar un poquito al otro arquero yo no puedo creer yo no puedo creer perdón lo que tiró Hugo esperá lo que tiró a ver cada uno cada uno el equipo el paladar está claro lo que tiró con ese ferrito te comiste en tu cancha 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 por favor nadie lo puso Higuaín de titular me parece no nadie lo puso Higuaín de titular o falta de equipo de Diego yo lo puse de titular está llegando el equipo de Sampaoli que recién acaba de bajar recién acaba de aterrizar y nos mata el equipo adelante Lucas le doy una cuenta pero cuántos son pero tiene toda duda Romero Caballero del Arco Bustos o Mercado o también de Maidana Facio Funemori Taglafico o Rojo Esopérez o Lanzini Mascherano o Viglia Lochelso o Banea Higuaín o Agüero hay un solo confirmado el equipo mirá que hay algunos diarios que la dan así aparentemente le habría dejado algunas dudas la gira mirá que hay algunos diarios que la dan así a veces en la formación olepo en este equipo en la cancha de boca por este equipo hay algo bueno acá no, sí, pero hay algo bueno ¿por qué no le va a dar ninguna seguridad a San Pablo? tenés 21 confirmados para el Mundial acá ¿por qué? ah, es buena es buena, es buena tenés 21 confirmados se olvidaron de Di María acá ¿no? aparentemente estaría ah, no está en comisión para George bueno, entonces Higuaín o Agüero o Di María pero porque está lesionado mucho a brillar mi amor pero nos olvidamos de Fideo va a estar desgarrado bueno, ya saben que va a estar desgarrado Di María justamente hablando de hablando de Jorge hablando de Jorge que debe estar en este momento en el Free Shop buscando una granada o no sé qué cosa está buscando en el Free Shop estamos esperándolo con Juan Cortese lo que ha ocurrido en estas horas en las redes sociales relacionado con el técnico de la selección Lucas así es así es porque los memes siempre aparecen después de un partido más si el partido termina 6 a 1 y el que cayó en desgracia que hasta ahora poco venía cayendo es Sampaoli ¿por qué arrancamos con esto? bueno, esto no tiene que ver con el partido hasta este partido Sampaoli solo había aparecido en memes puntualmente con aquel incidente con la gente de tránsito ¿se acuerdan? claro después de ese casamiento a fin de año que lo hacen bajar porque había gente de mal eran 8 personas adentro de un vehículo donde pueden ir 5 y entre otras cosas le dijo a la gente cobrá 100 pesos por mes dejate de joder bueno entonces aparecían estos memes si ya saben cómo me pongo para qué me invitan por ejemplo en uno de los memes otro de los memes era el billete de 100 pesos Sampaoli con el billete de 100 pesos ¿y esto qué? esto era lo que aparecía con Sampaoli hasta este partido quedaba un poco exento de los planteos pero después del 6-1 miren lo que empezó a pasar este es el primero de los memes que llega rápido que se puede armar fácilmente pero yo le digo que la Argentina es de Messi y ustedes se honran conmigo dice el primero de los memes este es pésimo claro esto fue lo que salvan al principio este tiene que ver una explicación este es un jueguito uno de los jueguitos históricos de Windows en el cual cuando la persona que está jugando se queda sin salida tiene una bomba y tiene 3 lugares donde salir se quedó sin salida ese momento donde te das cuenta que la cagaste o sea que explicás muchos memes sobre el desastre bueno ahora viene el meme sobre eso me acaba de preguntar Moyo si tenés relaciones sexuales de otra manera el meme sobre eso después le explicamos a Moyo ahora tenés acá tenés la explicación tenés a Higuaín con una bomba el medio campo desordenado hueco defensivo la ausencia de Messi un Sampaoli sin salida encerrado sin salida lo más flojo desde 1988 el día que trabajen a Saro y Gleit produciendo algo antes de un programa pero pará pero pará no es culpa tuya lo tuyo es sensacional sí, sí está muy bien bueno acá lo tenemos en Volver al Futuro una escena clásica con Marty McFly que le dice Marty debe viajar a 1959 y evitar que la madre de Sampaoli quede embarazada ha sido urgente ya empezaron a mejorar bueno hay más hay más obviamente porque Homero Simpson es un clásico en estos casos Sampaoli Argentina necesita hacer cambios entendido diría una Homero Simpson que solo tiene un mono en la cabeza opa bueno acá cuando dicen que es la gorda niembra no la cuenta la gorda niembra que es una cuenta de las más conocidas de humor y dice bueno el tuit es dice Sampaoli que se va contento por lo hecho en el primer tiempo y miren la cara de Bilardo como llorando no pudiendo creer lo que decía Emilio Rodríguez un gran ilustrador conocido andate pelado y armó una ilustración donde se lo ve a Sampaoli explicando la derrota obedece una concatenación de ejes conceptuales sobre la alternancia de la recuperación y la potencialidad de la compatibilidad de los doblamientos por la ecuación de la variable dinámica de la decisión y el traductor dice que la próxima vamos a jugar mejor les quedo el medo con el cordobés es pequeñino bueno este fue uno de los tweets más retuiteados de humor después de la derrota 6x1 hicimos un primer tiempo increíble dice Sampaoli me hace acordar a cuando le volqué el coche a mi viejo y primero le conté que se lo había lavado genial más de 4000 retweets y estos son un par de bonus tracks porque como decía Flavio los memes para Higuaín están al orden del día bueno acá lo tenemos a Mancherano diciéndole hoy hoy te convertís en meme lo anticipó también acá Mancherano y el último es con Gif Messi en este momento yo no me fui yo no me comencé seguro yo no fui ese es el segundo bonus track bueno ahí están las repercusiones de las redes sociales a ver la gente la gente sigue participando con el hashtag NTP mi equipo Karim Karim dice Romero Mercado Tamendi Funemori Tagliafico Poncio y Crane Viter Gago si es que llega se pone a llorar acá el balazón Messi Lanzini Pite Martínez Higuaín de punta con el hashtag mi equipo NTP Marito Vallejos Armani Mercado Tamendi Mascherano Tagliafico Poner Mascherano defensor Lo Celso Lanzini Mesa Messi Di Bala y Agüero o Icardi la duda Agustín dice Caballero Bustos Otamendi Faso y Tagliafico Asca Sibar que aparece junto a Vanega Lanzini Messi Di María Agüero de punta Nicolás Aracho con el hashtag mi equipo NTP dice Romero Mercado Tamendi Magallán Magallán y Tagliafico Mascherano Viglia Di Bala Messi Di María y único 9 Agüero Mauri Curva dice Romero Otamendi Funemori Mercado y Rojo Funemori Mercado en el centro Lanzini Poncio Di María Pavón Icardi y Messi Hugo dice Romero Mercado Otamendi Facio y Tagliafico Lo Celso Crane Viter y Mesa Messi Icardi y Agüero Messi Mesa por izquierda Nicolás Raca dice Armani Mercado Otamendi Facio Tagliafico todos en línea de 4 Mascherano Vanega Acá habría algún iche de River en este que viene abajo Ivana Messi Di María Agüero Higuaín Gino A ver Barovero de ranking Tagliafico Martínez Cuarta Pero Barovero no es uruguayo Otamendi y Mercado Poncio en el medio con Graneveter y Mascherano Messi Agüero y Lautaro Martínez con el hashtag Mi Equipo NTP que sigue siendo segundo Pero Tagliafico va de 4 Es verdad ese equipo Hernán Azpillaga dice Romero Mercado Facio Otamendi Tagliafico Viglia Vanega Lanzini Messi Di María y Agüero Y mirá Juan Román Juan Román Tristelme Pon ahí Tiquelme Dice Caballero Tagliafico Otamendi Facio y Mercado Acuña Craneviter Lautaro Acosta como Gravia Messi Dybala y Lautaro Martínez Bueno 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 Nos vamos a la pausa y ya se viene Ya se viene Si Placón No A que no sabés esta selección con este hashtag Cómo está en Trending Topic Cómo está Segunda No Yo te cuento Estás segunda Es bueno En esto es bueno Salir segunda Ya si salimos 6-7 veces más segundos Por ahí no nos va a gustar El tema es si no gana el chopo Ahí está Bueno Puede pasar Puede pasar El tema que perdemos Con nosotros Lo importante es que se entiende Perdemos con un cacho Es importante Ah ganamos Ganamos en todos los sentidos Me dicen acá Bueno señores Nos vamos a la pausa Y se viene la información Que trae el flaco Gravia Acerca del escándalo En Independiente Mientras seguimos Esperando a Jorge Sampaoli Este momento Un momento que le pertenece A Gustavo Gravia Bueno La situación En la causa De Independiente Nosotros te venimos Contando acá Que más allá De que pueda tener Ramificaciones En otras instituciones Que de hecho Algunas puntas Ya se están manejando El hecho concreto Era tratar de resolver En el menor tiempo Posible La situación De las 5 personas Que fueron Imputadas Por abuso sexual Y promoción De la prostitución Por llevar A chicos De Insisto 14 y 15 años Nunca perdamos de vista Que hay chicos De 14 y 15 años A los cuales Se llevaba A departamentos Privados Y Los hacían tener Actividad sexual Con mayores Previo pago De un dinero Esas 5 personas Estaban imputadas De esas 5 personas Una había quedado detenida Que era el árbitro Martín Bustos El día Sábado Y nosotros El lunes Te dijimos Ojo Porque va a haber Más detenciones En las próximas horas Bueno Quedaron detenidos Dos En el día De hoy A primera hora De la mañana Cercano Al mediodía Quedó detenida Una persona Que se llama Silvio Fleita Que vive En Ingeniero Budge Y de quien Se comprobó Que también Se había contactado Con alguno De estos chicos De independientes Menores Para tener Un intercambio sexual Por dinero Y alguien Va a decir Del otro lado Bueno Si un chico Accedía Porque le pagaban ¿Cuál es El delito? El delito es Cualquier menor De 16 años No importa Que dé consentimiento Señores Es abuso sexual Y Teníamos Desde la semana pasada Que te contamos Acá en exclusiva Que había Tres personas Muy complicadas En el caso Uno era El relacionista Público Leonardo Cohen Arassi Que es Un relacionista Público Que trabajaba Con muchos Gran hermanos Pero que además También estaba metido En el ambiente Del fútbol Porque era RRPP De cuatro boliches Muy importante De Capital Federal Algunos de esos boliches Que suelen concurrir Futbolistas Y esta persona Estaba complicadísima En la causa Y otras dos personas Un representante De inferiores Una persona Que tiene jugadores De inferiores En muchos clubes Del sur Del Gran Buenos Aires Entre ellos Obviamente Independiente Y otra persona Que es organizador De torneos De fútbol Amateur Bueno Hoy salieron Las órdenes De detención Sobre esas Tres personas Cohen Arassi Que estaba Realmente Complicadísimo Ya le habían allanado Su departamento Le habían allanado Un negocio Que está A nombre de él La información Que yo tengo Es que A veces Lo que está A nombre tuyo No es Específicamente tuyo Decidió Hoy A última hora Cuando se enteró Que a las dos de la tarde La policía Había empezado A buscarlo Ir a entregarse Para tratar De aliviar su situación ¿Cuál es la estrategia Judicial de Cohen Arassi? Cohen Arassi Va a decir En la indagatoria Que se le va a tomar Mañana Primera hora de la mañana Es cierto Yo tuve Relaciones sexuales Con Algunos De estos jugadores Pero Nunca Supe que estos jugadores Eran menores Y ellos me decían Que eran mayores de edad Bueno Es una estrategia De defensa Hoy habló en el programa No sé si lo viste Gustavo Habló en el programa De Mariana Fabiani Y dijo que no había tenido Nunca Contactos sexuales Con un menor Por ahí justamente Dejando Entrever esto A mí lo que A mí lo que me dicen Es que la estrategia De él Por eso se entrega Es decir Es cierto Yo tuve Porque además Como yo les conté Acá el viernes Había un menor Que había descrito El departamento Había dicho yo Tuve un departamento De Palermo Y dio la dirección Y habló de la amistad Con Joaquín Claro Él es amigo De Joaquín Valdebenito Recordemos Joaquín Valdebenito Es el jugador De la cuarta división De Independiente Que está en un limbo Te diría Porque la fiscal dice Bueno Él se presenta Como víctima Y yo creo Que puede haber sido Una víctima Otro de los chicos Dicen A mí Que me hacía el contacto Con todos estos pedófilos Era Joaquín Valdebenito Él es el que nos ofrecía Si queríamos Che Querés llevarte unos bolsillos Querés tener unos botines Último modelo De una marca famosa Querés que te vistamos Mirá Se tiene que hacer Haces esto Y esta gente Te paga todo eso Claro Joaquín Valdebenito Es el que abre además La caja de Pandora Yo creo que la fiscal Le va a dar Por ahora Un trato preferencial Porque es el que aportó Muchos nombres De quienes eran Los que lo contactaban Para que le llevara Otros chicos De la pensión De Independiente Bueno Dicho esto Esa es la estrategia De defensa De Cohen Aras Diciendo Es cierto Además El chico que habló En cámara G Se dio muchos detalles Del departamento Muchos detalles Le mostraron fotos A la persona Digo Si es esta Digo No tenía mucha alternativa Lo que él dice es Yo nunca supe que era menor Siempre me dijeron Que era mayor de edad Con lo cual Admito que soy gay Que pago por sexo Pero no No tenía ni idea De que este chico Tenía menos de 16 años Y hay manera De comprobar eso Porque ¿Cómo se maneja eso Gustavo? No Ahí tenés Palabra Contrapalabra La estrategia La estrategia Va a ser esa A menos que el menor Se desdiga el día de mañana O cuando vuelva A declarar Diga Y yo le mentí Le dije que tenía 18 Qué sé yo Es medio raro Son chicos Que están en una pensión ¿No? Digo En principio Si vos vas a buscar Chicos que están En una pensión Y que juegan en divisiones Inferiores Y que más o menos Sabés en qué categoría Juega Y es raro Que no sepa la edad Y si el chico Con el tiempo Cuando vuelve a declarar Reconoce O miente Que es mayor Queda salvado El que pagaba Por sexo Yo creo que no Yo creo que Que no Digamos Que no No tiene chance De que esa estrategia Prospere Puede ser un atenuante Digamos Distinto hubiese sido Si el chico de entrada Hubiese dicho Yo siempre dije Que yo Iba con un documento De un mayor Iba con un documento De un mayor Yo siempre dije Que era mayor Y la verdad Que sé que está mal Lo que hice Pero quería Hacer unos pesos Y le mentía a todo Bueno Quizás eso Le pueda ayudar A quienes Tuvieron sexo Con él Pero esta situación No es la que narra El chico No es la que narra Ninguno de los menores El chico siempre dijo En la cámara Que se le está con Se puede saber Que era menor Claro Los chicos Nunca explicitaron Nosotros decíamos Que éramos mayores Nunca Y no solo eso La verdad que Si vos vas A los contactos Por redes sociales Que tienen Todos los imputados En la causa Están buscando Chicos Desde 13 años Si Hay Hay En la causa Ya Que la La división Ciberdelito De la policía Investigó Contactos Con jugadores Inferiores De varios Instituciones Algunos de ellos De 13 años Las otras dos Ordenes de detenciones Están Ya salieron también A mí me da la sensación Que esas dos personas Van a tener que acorralarlas Porque no creo Que se quieran Entregar Y además me parece Por la información Que yo tengo Que desde que saltó El escándalo Y sabiendo que estaban Implicados Se fueron De los lugares Donde solían estar Nos vamos a ir a la pausa Si te aporto algo más Que leo con Arasi Como bien decía Recién Gustavo Tenía que ver Con el mundo De la farándula Manejaba Algunos chicos De la mano Una vez que salían Para conseguirles Algunas presentaciones En boliches Y tenía una cantidad De tuits Tan polémicos Una vez que se consigue Esta información De que él estaba Haciendo parte De esta investigación Que esos tuits En las últimas horas Fueron todos borrados Pero quedaron Varios de esos tuits Hay un tuit de 2015 Que él ayer Cuando era con Pamela David Le preguntan Por qué escribió esto En 2015 Y él No lo supo explicar Dijo Estaba hablando De algo que estaban Hablando en la tele Le dijeron Qué caso era Bueno El tuit que él escribió En 2015 Decía O sea Pediste sexo A pibes de 16 y 17 años A cambio de favores O trabajo Y se considera pedofilia O es abuso deshonesto Esto él se preguntaba Por ejemplo En 2015 Diciendo que hablaba De otra causa O en 2012 2012 Publicó Lentamente Se está blanqueando La prostitución En las inferiores del fútbol Todos tuits Que ahora fueron borrados Estás hablando De tuits Hace muchos años Muchos años 2011 2012 8 años Nos vamos a La última pausa Para el último bloque Siguen llegando Siguen llegando Mensajes En este caso Con conductores De otros programas Que también Como vos Proponen El equipo Para el seleccionado Aquí con el Hashtag Mi equipo NTP Agustín Fantasía El botón Del programa Sin nombre Así es Su equipo En el hashtag Mi equipo NTP Que te digo Diego Para Flavio Estamos primero Flavio Hashtag Mi equipo NTP Este año Es que Argentina El equipo De Fantasía Argentina Va a ser el campeón Del mundo El equipo De Fantasía De Romero Mercado Tamendi Funemora Y Taglia Fisco Enzo Pérez Azca Sibar En el doble 5 Pavón Messi Di María Agüero O Iguaini A mi me gustaría La respuesta A la producción Fantasía Botón Esta noche En Ramonuzka Es un equipo No nos comamos El chamuyo De Alemania A mi me gustaría Que lo que Trasladan ahí Después cuando se ponen La pilcha De técnico La hagan Porque no veo un equipo Que marque No marca nadie No marca nadie Pero en ningún equipo Si De ustedes tampoco Como que no Muy poco El Delo un poco Marca Es el que más marca Después los demás Lo marca Pero para Pero para Pero para Pero depende El rival Depende el rival Depende el rival Depende el rival Tiene más marca Hoy que Banea Pero que Estos equipos Van a jugar Semifinal Ponele Los equipos Que la gente Escribe En una semifinal Con Alemania Con España Ponen ese equipo Yo te puse acuña Por ejemplo Claramente Humberto cuestionando El equipo Sobre todo El del botón De Agustín Fantasía No, no Nadie marca Gritemos de fútbol Por favor Un programa realmente Espectacular Un programa de Rabón Se sacan las zapatillas Algunos Gran programa La Rabón Tremendo programa Aparte Lo hacen Lo vi que lo hacen acá Gritemos de fútbol Peluca Hacen gritemos de fútbol Se ríen de nosotros Se ríen de nosotros Hoy te van a parodiar a vos Dejáles un mensaje Para que te lo pongan a la noche Chacho Con medida Con medida Una medida Una medida Una medida De wixi Que es la que toma Tony Todas las noches Con medida Nos vamos Nos encontramos con todos ustedes Mañana Vamos a estar Jueves y Viernes Santo Y lunes también Acá trabajando en vivo Haciendo que no todo pasa Así es Así es Gracias Humberto querido Gracias a todos ustedes Chau En Argentina Para mí no le sale nada En Argentina De un tiempo a esta parte Higuain juega totalmente Condicionado de la cabeza Vos lo ves fastidioso Dentro de la cancha Yo lo veo Lo veo triste Lo veo como no pudiendo entender Cómo no le salen las cosas Acá hay un tema Acá hay un tema No quedan prácticamente tiempo La mufa se la va a tener que sacar En el Mundial O sea Vamos a ir al Mundial Con un jugador Que en los últimos 25 partidos O un poco más Hizo 8 goles Es muy poco Para un 9 de Argentina Y para Higuain Si hablás de los números de Agüero Tampoco son de arriba No, no, no Está bien Pero ¿Vas a titular Higuain? Pará, pará Bueno, no sé Yo te digo Yo te digo Que a mí me preocupa Que tengamos que llevar Un delantero Si es titular Porque todavía no sabemos Para que se saque la mufa En el Mundial Yo te pregunto ¿Vos qué harías con Higuain? Yo qué haría con Higuain Lo llevaría al Mundial Y lo pondría de suplente Y es lo que va a pasar seguramente No, no Está bien Pero es lo que va a pasar Sin Higuain Hay un mejor presidente En Agüero tal vez Hubo menos en los Mundiales Agüero Por lesión Y aparte te digo Agüero hizo goles En los últimos amistosos Sin Higuain no fue mejor Agüero Higuain Cuando pusimos a Benedetto A Icardi ¿No fue mejor? No, no fue mejor Pero pará Pero Guido Yo te dije Pará, pará Pará porque ahí hay un problema Pará porque acá hay un problema Yo te dije Que Higuain Es un burro Que Argentina juega mal Por Higuain Que Higuain Merece jugar En Deportivo Chasquiún Lo que te estoy diciendo Es que está saladísimo Que no le asomola a nadie Con la camiseta argentina Que juegue con otro número Porque ayer Bertoni Dijo algo muy importante Dijo Ayer Si jugaba cualquier otro nueve De cualquier parte del mundo Le hubiera pasado lo mismo Si ayer ponías al nueve de España Si ayer ponías al nueve de Brasil Era lo mismo Es un problema del sistema Que no juegan para el punta argentino Exactamente Porque a ver No están jugando para el punta argentino Igual le ocurre Tuve una chance a los cinco minutos Pará Jugamos vistosos Jugamos cualquier No le hizo No, no, no Pará Tuve una chance a los cinco minutos Pará Porque también el nueve argentina Se tiene que fabricar Y hacer goles M Además de eso Pero claro ¿Cuántos partidos Iguaino tuvo una chance Como la que tuvo en otra vez? No, no, no Si vos sos el mejor jugador Sos uno de los mejores nueve del mundo Está bien El equipo te tiene que asistir Pero Iguaino En estos partidos que te nombré Erra goles solo bajo el arco También Miren que me gusta Iguaino Pero evidentemente Algo le pasa Cuando juega con la camiseta argentina Y también me preocupa Algo que dijo Lucas Y a lo que dijo Diego Ah bueno Es lo mismo O sea que hoy En deble de cabeza Hoy De los tres Que esperamos algo distinto Yo no sé más Para vos que iba ayer Lo mejor que teníamos Era la delantera Y vamos a salir campeón No, ayer no Bueno Argentina No, ayer decimos eso No somos nadie Perdón Llegó Llegó un tweet Llegó un tweet más Con el hashtag Mi equipo Fútbol al horno Llegó un tweet más Con el hashtag Mi equipo de TP Romero al arco Dice Flavio Asaro Mercado Otamendi Facio Y Tagliafico En el medio Lanzini Poncio Craneviter Acuña Y arriba Messi Abuelo El DT Es el señor Arroba Hugo R Balazone Yo recién le respondí Que lo llevo a Sudante A ver Si Balazone Se le pone a Gago Obvio que si Gago Está así de salud Gaguito Si estabas así de salud Eras el 5 mil Pará, pará 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 Contado ¿Cómo nos iba a Estabas así de salud Eras el 5 mil No tengo duda ¿Puedo defender mi equipo? Yo voy a decir ¿Por qué pongo Craneviter y Aponcio? Yo no tengo duda De que Poncio No llega con el robaje De selección No juega nunca ¿Vamos a ir a un mundial Donde no tenemos doble 5? Y mañana Donde jugaron 163 mil veces Poncio El pibe argentino Biglia y Vanille Jugaron casi siempre mal Mascherano Mascherano y Biglia Cuando jugaron en los últimos tiempos Jugaron mal Yo pongo dos tipos Que cuando jugaron Jugaron bien Craneviter Y Poncio Cuando jugaron Jugaron bien Y River salió campeón de América Poncio por ahora Para mí rinde Para mí tiene que ser 5 de Argentina en el mundial Son 7 partidos Tiene el Guapocho De 5 en la Argentina Punto ¿Querías decir algo Humberto? No, no Arrancaste a decir algo Pero te frenaste No No, estaba entretenido Armando tu equipo Humberto también Hugo está preocupado ¿Eh? No, digo está preocupado Porque pidió un café Y todavía no le llegó Esa es la verdad No, que cuando uno dirige Un equipo grande O una selección Como me tocó a mí La de juveniles No, México Como yo le decía a él Podés jugar con dos números 5 Con las potencias Después con otras elecciones No es necesario Es desperdiciar Claro, porque Podés poner un volante central Con Messi Y dos puntas Está bien eso Yo banco esa teoría Pará, pero Humberto Yo te hablo del equipo Para salir campeón del mundo Bueno, pero llegado Pero para salir campeón del mundo Cuando jugamos contra España Esa es el campeón del mundo Sí, ahí sí ponés Pero mirá que Hay que tener cuidado Porque España hoy está bien Y en el mundial anterior Estaba bien y se fueron No, pero digo España, Francia Cuando juegan los partidos Para mí esto es un espejismo Que el único Mirá El único que salió beneficiado en esto Para mí Es el técnico de la selección Porque ¿Beneficiado? Muy bueno lo que está diciendo Porque Es un resultado Y me incluyo Que me puede llegar a pasar Para poner los pies sobre la tierra Y ordenar mis ideas Yo también pienso lo mismo Y tomar decisiones Y tomar decisiones Si La derrota le permite tomar decisiones Totalmente Fuertes O tener autonomía Fuertes Muy bien Fuertes Tener autonomía Ser auténtico Ahora, recibe tu equipo Yo a veces pienso No, no tengo la menor idea Yo en el blog de marca Que escribo Dije A la larga Voy a ver Un mayor porcentaje De los jugadores Que vi En el Mundial de Brasil Y si vemos Cada vez va a haber más Y si pasan las cosas Que pasan Porque tenés que recurrir A la experiencia Los chicos que han jugado Que los he tenido Tienen la Pero no No es No Lo tengo ahí Porque en algún momento Capaz que me da una mano Pero los chicos Que han puesto ahora Que los tuve a todos Tienen todavía La posibilidad De empezar De titular Después del Mundial Entonces Por una cuestión De edad Respeta Y ahí me estoy metiendo En el técnico Cosa que no me gusta Respeta A los que Mal o bien Llegaron a eventos Importantes Hasta el final Y todavía hay jugadores Que tienen cuerda Humberto No solamente tiene que ver Con el respeto Porque Yo no puedo respetar Haciéndole una cena En el predio de la AFA O O dándole una medalla No, pero los que estén Si no tienen niveles Si no tienen niveles Yo quiero que el respeto Pase porque le manden Una medallita a la casa Una camiseta con el apellido O lo que sea Los que estén Para mí Para mí La mayoría Y acá hemos coincidido Que se han tenido Que volver a poner La camiseta titular Porque el recambio No llegó Porque el recambio En líneas generales Sacando lo que nos entusiasmaba Dibala Sacando lo que nos entusiasmaba Algún que otro No llegó Niñas generales No llegó el reemplazo del 5 No llegó el reemplazo del arquero No llegó el reemplazo del 9 No llegaron el reemplazo De volantes importantes No llegaron Pero también eso es cierto Digo Porque tampoco se apostó Porque yo te agarro Bueno, pero Hace dos años atrás Hay esta altura ¿Qué haces a esta altura? Hace dos años atrás Yo te digo Déjame terminar la idea Digo 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 Me regasta mi alegría Yo te agarro No ahora Cuando viene San Paolo Está totalmente apretado Hay que clasificar y entrar Yo te agarro Hace dos años atrás Digo Muchachos Me parece Que hay que empezar A hacer un recambio Que quizás ese recambio Vaya a llevarnos 6 años Y la consagración Vaya a ser En Catar No ahora No ahora Por eso Está bien Bueno Por eso Hay que estar tranquilo Si no te obliga Después la realidad Está bien De esta manera La realidad es que Nosotros no lo permitiríamos En el día a día Nosotros no permitiríamos Ese proyecto Que saltea Este Mundial Y nos hace pensar Que va a pasar Pero también es cierto Y hay gente Que todo el mundo Yo le estoy pidiendo Al entrenador Que baje un poco Su pretensión Porque si esta goleada Al entrenador Le hace poner los pies En la tierra Yo me pregunto Que era lo que al entrenador Le hizo tener los pies Por arriba de la tierra Cuando nosotros Venimos clasificando Como que Pero también es cierto Una cosa Humberto Perdóname Que el recambio No llega Está bien Bueno Pero vos viste Como clasificaste La verdad Si vos te confundís Con eso Sí Y porque ¿Qué clasificás? Porque estabas más afuera Que adentro Está bien Pero clasificaste De la manera que clasificaste Lo que tenés que hacer Es Uff Que suerte Ahora vamos a poner Conscientemente Estoy con Humberto Con que la derrota Tiene que ser una enseñanza Para el técnico Para convencerse De lo que no le gusta Porque yo entiendo Que Sampaoli No es auténtico Esto es lo que me está pasando Con Sampaoli Y me enoja tremendamente de él Él no está siendo él Él no está poniendo En la cancha Convencido de los nombres Que él pretendía Él tenía otra idea Y lamentablemente Está condicionado Por eso yo concuerdo Con Humberto Con que esta derrota Lo va a liberarse Y va a A ver Si tiene personalidad Si no Si no Se le ven los hilos Si tiene personalidad De verdad Va a armar el equipo De a partir de ahora Pero ¿Por qué digo Leete esto? Leete esto Y mi equipo es así Chiquito Romero Mercado Tamendi Funes Mori Jugador a recuperar Pero central zurdo Valiente Tagliafico Enzo Pérez Craneviter Enzo Pérez Craneviter Ese es mi doble pivot Lo Celso Messi En el cuadrado del medio Di María Más de punta Con el Kun Agüero de 9 Ahora son malos Y al final La recomendación Hacé la tuya Sampa Y ya hay respuesta De la producción Hacé la tuya Sampa Con el hashtag Alasones Te dijeron Te olvidaste del hashtag Claro Ah la pucha Enferré en el hashtag No existía Ahora también Diego Digo que no da posibilidad Para el recambio Porque todos creíamos Que un par de minutos más Iba a jugar Martínez En esta gira Que iba a jugar Pavón En esta gira Martínez entra a jugar ayer Cuando ya el partido Estaba deliquidado Pavón lo tiene A pesar de tener La bendición de con Messi Él no le da la oportunidad También a los que Podían mostrarse E insiste con jugadores Que no rinden Pero eso ya te vuelvo a repetir Yo creo que hay que esperarlos Tienen chance De jugar todavía ¿Y por qué no pudieron Jugar en estos partidos? Tenés que jugar a otra gente Ya está Ya tienen sus minutos De selección Ya pueden ser vendidos Te doy un caso a Acuña Pues sí Humberto Te doy el caso a Acuña No es un pibe Y la verdad es que Cada vez el centro rindió Y no le dan un minuto Bueno pero Qué sé yo Eso es lo que nos preguntamos Capaz que no No le dio un minuto Y es titular en el mundial A veces protegés A un jugador De estos partidos Capaz que ya sabés Que ese juega Ese ya es tuyo Capaz que pone a Acuña Con España Le va mal Porque pobrecito Tegláfico tenía que aguantar Al mediocampista que venía Y al atacante Y Busto lo mismo Tenía que bancar Porque los del medio No bajaban Pobrecito Entonces capaz que dice Yo si pongo a Acuña Que lo viene haciendo bien Y le va mal En este partido Lo quemo Entonces lo cuido Y es uno más en el mundial A veces estos partidos Desgraciadamente En la guerra Mueren inocentes Bueno Estamos en Ezeiza Estamos esperando La llegada De Jorge Sampaoli De un momento a otro Va a charlar Nuestro compañero Juan Cortese Te esperemos Con el técnico Del seleccionado argentino Que de un momento a otro Va a salir por esa puerta Con todas sus valijas Que iban cargadas de ilusiones Y cargadas de goles ¿No? Vacía Ahí está Y viene con Pablo Pérez Lautaro Martínez Todos los del fútbol local ¿Eh? Llega Maxi Mesa Maxi Mesa Después de lo de ayer ¿Con qué sensación se quedará? ¿Estoy adentro? ¿Todavía no? Lautaro Martínez Sí Divana Que miraba el partido Por televisión Dirá Ahora se me abre una puerta O ya estoy Totalmente eliminado Muchísimas dudas Que quedan Después de este Doblete De esta fecha FIFA ¿Qué te parece La posición de Dybala? ¿Cómo lo ves? ¿Es un tipo Que tiene que estar Para vos De acuerdo a tu gusto Futbolístico Dentro del grupo? En este mundial no ¿Este mundial no? No, tiene tiempo Para el otro Mucho no En media 24 No, en categoría 94 ¿Cuánto tiene? Por favor No Mule vos Mule vos la rompiste A los 60 ¿Por qué? Categoría 94 Y bueno Tiene 24 Es un tipo Que hace 2 o 3 años Que tiene primer nivel No tiene 3 mundiales más Horacio Tiene 24 Lo quieren No lo quieren Acá el que no juega Es el mejor No tiene 28 El que no juega Es el mejor Igual Vamos a ver Que responde ¿Vos no lo pondrías? No Bueno, qué sé yo Yo soy el técnico Por nivel Yo no soy Lo que dijo por nivel No, no Puede estar ahí Acompañando En la lista de 23 Puede estar acompañando Igual cuando jugó Fue un desastre Eso es lo que yo veo Si es por desastre Hay 11 meses Escuchá El otro día Caballero fue figura Cuando el arquero de tu equipo Es figura grave Entonces todos pedían A Caballero y a Chiquito Ya lo desfenestraban Hoy pobre Caballero Lo matan Y ya tienen que volver chiquito Y si volvemos atrás Y Chiquito juega y le va mal Vamos a pedir a Guzmán Y siempre estamos así Y para mí no es así Hay que darle continuidad Si vos ponés un jugador Y creés que Porque si vos convocás Un jugador Pero fue cambiando Hubo movimientos Que están fuera de lugar Porque por más que pierdas Como perdida Dejá como está El equipo No hagas movimientos De cambio raro Hay veces que yo escucho Que dicen Ustedes los periodistas Bien, ¿eh? Juega bien este Y ya lo piden Juega mal aquel Ojalá el problema fuera Que nosotros armamos Dos, tres equipos Que somos medio inconsistentes Con lo que decimos Medio bataflora El problema es que el técnico No tiene el equipo Después todo lo que nosotros hablemos A mí me gusta tal Yo creo que acá El principal problema No es ni que No hablaron después del partido Ni que con Messi Podemos jugar mejor o peor El gran problema acá Es que nosotros juntamos Entre todos los que estamos acá Siete jugadores Que verdaderamente vos digas Si o si nos van a rendir Uno no va a rendir Siete, ¿eh? Pero capaz que Vos vas a tener que improvisar En casi todos lados Este resultado es una liberación mental Para el técnico Epa Claro Entonces estaba todo cagado No, porque ahora Ya está Porque si ya no se puede No le puede No puede volver a errar Lo que te libera esto me parece Estaba funcionado Te libera como candidato Para mí Argentina No va al mundial como candidato Después de esto ¿Cómo no? No, como candidato Siempre estuvo entre los seis Pero tienes razón, Luca Pero pará, pará Como candidato no va Entre los cuatro Vos no podés decir que Argentina Con lo demostrado hasta ahora Teniendo a Messi Sos candidato No, está bien Entonces, perdón ¿Portugal es candidato Porque tiras a Cristiano? No, no, no Argentina es dos veces campeón del mundo No, pero pará Pero pará Pero pará ¿Podemos seguir con esa pavada Desde que fuimos dos veces campeón del mundo? ¿Vos piensas que la historia no pesa? Yo pienso que sí No Yo pienso que en los mundiales La camiseta pesa Vos sos el primero que dice Que no existe la mística En los mundiales Pero pará, digo En los mundiales Pero no vas a salir campeón Por la camiseta No, no Yo te puedo asegurar Que ningún equipo Quiere jugar contra Argentina Ningún equipo Ni España después del 6 a 1 Quiere jugar contra Argentina Con Messi Ninguno quiere jugar contra Argentina Digo, digo Del 94 para acá Jugamos seis mundiales ¿En cuánto llegamos a la final? Pero estuviste entre los cinco Bueno, te parece poco Perdón, no, no Te parece poco Son finalistas Hasta que metimos final Hasta que metimos final en Brasil Sí, Brasil hizo final Cuando íbamos al mundial ¿Cuál era el objetivo que se decía? Pasar ese maldito cuarto de final No, no, no No, no ¿Perdón? Cuando Argentina va al mundial Va a pasar el campeón Claro No, no, no Pará Bueno Después la realidad es que No vamos a meter Sí, pero no pasábamos los cuartos Claro No pasábamos los cuartos Nos quedamos afuera Con Alemania Con Holanda Sí, pero no vamos Eso es un verso Que vamos a pasar los cuartos Por eso yo ayer decía El cuarto partido está bien Puede ser Francia o Perú Yo tengo mucha ilusión Pero el cuarto partido está bien El tema va a ser el quinto Si mejoramos Y que el cuarto partido Lo vamos a pasar Puede ser Francia el cuarto No importa Lo vas a pasar El tema es el quinto Siempre es el quinto Cuando pasas el quinto Llegas a la final Porque el perno es el quinto Bueno, está bien Ese partido El tema es Trabajar para llegar Pero una selección Hoy Argentina le gana Francia Para vos hoy Argentina le gana Francia ¿Qué juega? Yo no me demostro nada Para mí Bueno, hoy no Bueno, nos vamos a ir a una pausa Seguimos desde seis Esperando la llegada De Jorge Sampaoli Está Juan Cortese Con todo nuestro equipo Esperando la llegada Del técnico argentino De un momento a otro Lo vas a ver aparecer Por esa puerta Junto con su cuerpo técnico Y junto con Los jugadores del fútbol local Esperemos tener la oportunidad De charlar unas palabras Conocer las primeras impresiones 24 horas después De este resultado Y de este fútbol tan pobre Que ayer mostró Su selección La selección argentina Ayer como decíamos Más de uno Ayer sí fue el equipo De Sampaoli Y está muy lejos De lo que quiere Sampaoli Como formación Además tenemos Las últimas novedades Del escándalo De los chicos De Independiente Sigue Gustavo Recibiendo muchísimas Informaciones Así Gustavo Habíamos anunciado Que eran 72 horas clave Que eran 72 horas clave Quien dio la programación El transcurso De las 48 Estamos viviendo Las 48 Bueno Dimos en Sportia Minutos antes de empezar No todo pasa La información En primicia De la entrega Entrega Barra de tensión Te diría De una persona Que se llama Leonardo Cuenarazzi Un relacionista público Una persona bastante conocida En la noche Y tenemos Información exclusiva más De otras dos personas Que están acá Ya venimos Con todo Vamos a hacer las altas Las bajas Los signos de interrogación Que ha dejado esta lista Compartiéndolo acá Con Humbertito Y que la gente Siga dejando su equipo Con el hashtag Mi equipo en el TP Somos trending topic Número 2 en Argentina Ahí está Vos armá tu equipo Hashtag Mi equipo en el TP Jorge Sampaoli Desde el aeropuerto de Seiza Con nuestro compañero Juan Cortés Le quiero mandar un beso A Jorge de Lía Uno de los actores Más importantes Que tiene La escena argentina Que se fija mucho En la moda Le gusta mucho La ropa de Agustino Pero por favor Haceme un plano a Jova Porque él quería Sacate las zapatillas Y entonces En honor al señor Jorge de Lía Es así Que me puse zapatos Para acompañar Este hermoso Ambo de Agustino ¿Está bien Jorge? ¿Así estás contento? Dice un poquitito menos de grito Digo Cambia de canal Cambia de canal Podemos cambiar los zapatos El tema del griterío Va a ser imposible Además Mientras pasen estas cosas Por ahí si hubiéramos sido ingleses Inglaterra 1 Italia 1 Bueno Hoy estaríamos hablando Todos mucho más tranquilos Haciendo otro tipo de historia Después del 1-6 La verdad Se complica un poco Vamos a ver Otro de los equipos Que nos están llegando Vos seguís participando Beltri Chicos por favor Dejen de buscar fama Es mi equipo Romero Mercado también Difácil y Telefico La defensa que casi todos tenemos Lanzini Craneviter Lo Celso y Acuña Di María lo dejamos afuera Para jugar contra las potencias Messi y Agüero Con estos 11 Y afuera una FIFA bostera bancando Podemos hacer un papel digno Importante lo de la FIFA bostera Un solo cambio Es una ironía Es una ironía Para todo lo que dijeron De la FA bostera Y acá abajo Que ponen Penal para Claro Podemos sacar con un penal ¿Sí? Arrancamos con un penal Dice la producción Ahí está Dos minutos penal Claro Dos minutos penal Y en instantes Está en el área Penal Atención que está el equipo De Gustavo Gravi En instantes Que no tiene Twitter Pero se la rebuscó Para mandar a su equipo Por Twitter Y atento Porque tenemos un trabajo Preparado Con esta cosa Simpática Divertida Para algunos Desgraciada Desagradable También en otros Llamadas memes Los memes Los memes Que se le ha dedicado En estas 24 horas A la selección Y a Jorge Sampaoli Especialmente a Sampaoli Porque hasta ahora Venían cayendo varios Y Sampaoli no caía En los memes Bueno Como el partido De Argentina Ante España De alguna manera Estuvo mal diagramado Si se quiere Bueno Cayó Sampaoli En la vuelta Bueno Vamos con los aprobados Vamos con los aprobados De acuerdo a Estos dos partidos Bueno Aprobado claramente Tagliafico Si estamos casi poniéndonos Estoy totalmente de acuerdo Porque además Simpática tuvo los dos partidos Bueno ¿Aprobado Lanzini? Si Si A ver El partido de Lanzini Me parece que lo convierte En una posibilidad De ser socio de Messi Así como Lo Celso Puede ser un socio de Messi Que todos lo ponemos Facio No generó No generó unanimidad Cuando hablamos de Lanzini ¿No? Y me parece que tiene que ver Con el hecho De haber jugado bien Un partido Que había sido aceptable Del seleccionado argentino Pero no haber estado ayer Donde probablemente Todos De la mitad de la gancha Para adelante Hubieran quedado expuestos ¿No? ¿Y la función de lo que vimos De Caballero? ¿El función de lo que vimos En un partido del otro? Estamos viendo En función de la lista Y Mesa De hecho No está Caballero No está acá No está Caballero acá ¿Por qué no está Caballero? Yo lo pondría Caballero Porque para mí Lo de Caballero Fue tan bueno con Italia Que lo muy malo de ayer O lo malo de ayer Hace promedio ¿Cuántos goles se comió Caballero? Un par Para mí solo uno Que amaga salir En el quinto que sale Me parece que sale El saque de arco Atajó mal Sale medio apresurado también Igualmente la defensa Sí Humberto No, para aclarar Porque a veces Hablan sin fundamento Tagliafico Mundial de Colombia 2011 Walter Perazol técnico Y Lanzini Categoría 93 Que también participó En el periodo de juvenil ¿Y los otros dos no? No, porque tengo que explicar Quienes fueron del periodo Porque parece que Lo que estuvimos Hasta hace poco No hicimos nada Claro Todavía hay que explicar Ahora Lanzini para mí Se gana su lugar Porque en una selección Que juega mal Uno que entra y juega bien Se queda Esto es como un equipo de fútbol Sí, pero no jugó a Trespaña Vivo bien el otro día Ayer no jugó a Trespaña Ayer no jugó No se pará Es uno de los aprobados Pero Caballero Yo lo que juega bien En un equipo en crisis Lo meto al otro partido Pero entonces Mesa Mesa que estaba No, Mesa no Mesa no porque Pongo a Lanzini Prefiero poner a Lanzini Pero Caballero Pero también te rindió No, no, no Mesa es aprobado No, no es aprobado Volvamos otra vez A la placa anterior Volvamos otra vez A la placa anterior A ver Vamos con la placa anterior Vamos con la placa anterior Ahí está La placa anterior Estamos hablando de los aprobados Los aprobados Hugo, implica titularidad O implica que claramente Se meten en la lista Implica lista Implica lista Después el equipo titular O sea Aprobado 23 Acá podríamos decir Aprobado Y en una de esas Entre los 11 Titular Sí Y chance de meterse Acá La ventaja que tiene Facio Es que lo de Rojo ayer Fue muy mal Che, pero pará No hay ninguna duda Facio va a jugar de central titular El primer partido contra Islandia Acompañando a Tamendi Basta de dudas ¿Te parece? Obvio, si juega bien siempre Pero pará Acá Cada vez que juega Juega bien Si llega a pleno Funes Mori Pará, Funes Mori Y ya está casi afuera Pero si piden a Enzo Pérez Juega en lugar de mesa Juega hace 8 meses A ver, perdón ¿Qué decís, Humberto? Me parece Que Enzo Pérez Jugaría en lugar de mesa No, no, está bien Pero igual estamos hablando De mesa Acompañar 23 Sí Mesa 23 Cómo no Lanzini 23 O Lanzini 11 Lanzini 11 11 ¿Sí? Una vez que juega bien A mí me hubiera gustado Jugarlo también contra España Pero bueno Y acá estamos hablando De 23 U 11 11 11 11 11 11 o 12 Porque si podés poner Línea de 3 Juega Acuña para afuera Es un juego número 12 U 11 Pero no lo complique Estamos hablando de Cuando el técnico Está jugando con línea de 4 Ahora querés que juega Con línea de 3 Me parece que tenemos En los aprobados de la gira Tenemos a tipos Que van seguro a los 23 Y que los 4 Yo te digo Que están en la pelea Por un lugar en el 11 ¿Ves? Yo te digo Que Mesa Lanzini y Rochenzo Pelean por un lugar Para mí Mesa Puede llegar Y al Mundial No hay ninguna chance De que sea titular Bueno Vamos a ver las dudas Vamos a ver las dudas Si hablamos de dudas Pero perdón Las dudas Estamos hablando Las dudas Están planteadas También Con respecto a los 11 O con respecto a la lista No Esto es con respecto A todo Acá no estoy de acuerdo Con la producción Lautaro no es duda Lautaro fue el matadero ayer Lautaro fue el matadero Entrar 20 minutos En un contexto de partido De des gobierno total Pero es imposible probarlo Pero vos insistís más Que está fuera Lautaro Pero para vos Está exibido Lo que dijo Diego es clave Definamos duda de qué Porque duda por lo que jugó Si no jugó Primero que duda Amoldarse a lo que ellos pretendían El problema es que en los partidos Bueno, bueno, perdón No estoy contando lo que se rumoreó Bueno Está bien, no generalicemos Por eso queda la duda Eso no estuvo bueno En algunos casos Eso no estuvo bueno de esta gira Que hayan dejado trascender Que los de acá están en otro nivel Nadie está Pero ¿Quién hace esto? O que hay una estructura A la que no pueden entrar Pero perdón ¿Quién hace esto? Esto lo hizo la producción supervisada ¿Y quién ataja? Bueno, justamente Acá estamos ¿Qué vamos con Guzmán? Estos son Guzmán Estos son Dos que están dentro de los Esto es para ver quién es titular Esto es para ver quién es titular Porque hoy también Creo que más de uno Habrá escuchado Que el partido de ayer Le vuelve a dar una posibilidad En la locura de algunos Armani No, no No Para mí Diego Diego, te digo algo No hay ninguna duda De que va a atajar Romero El Mundial Cero Cero posibilidad De que ataje a Armani Cero posibilidad De que ataje a Caballero Si Armani la rompe De acá Ni atajando bien Caballero ayer Iba a atajar El arquero es Romero Se la discutía No, no Si entraba Caballero La rompía Pero pará Pero está bien Pero ya noblemos más Listo Va a ser Romero El arquero de Argentina Bueno Pero entonces Lo que hablamos de que Romero, bueno Obviamente Pero Caballero Si se mete en los 23 Segundo arquero Está en los 23 Bueno Fabricio Bustos Para mí Buen partido con Italia El de ayer No fue bueno él Ayer fue un espacio Pero lo de ayer Es considerable también En lo colectivo En el contexto Estamos esperando La llegada de Jorge Sampaoli Jorge Sampaoli Está llegando De un momento al otro De un momento a otro Estamos nosotros En Ezeiza Con Juan Cortese Mala actuación Y no aquellos que Que hasta si se quiere Estaban contentos Porque por primera vez Habían puesto la camiseta De la selección Pero a muchos Se les iba el avión A sus respectivos lugares Hay ironías ahí Hay ironías ahí No, de verdad Hay ironías No, no, no Mucha gente Después del partido Hay que pensar Que estos jugadores Tienen Champions Tienen ligas Que están definiendo Un montón de cosas No hay tiempo Te quedás con los que vuelven A Buenos Aires Participaste de un partido Histórico ayer O sea Ese minuto Aunque sea Para pararte delante De la gente Y decirle la verdad Le pedimos disculpas A no sé Al técnico A no sé A Chiquitapia A la Argentina Siempre tienen que pararse Para pedir disculpas Desde que yo tengo uso de razón Siempre tienen que pararse Para pedir disculpas Pobre pibe No, pero esto de ayer Es algo distinto Pero estoy bueno Pero te vuelvo a repetir Ellos ya tienen que jugar El sábado El domingo Los de acá también Pero los de acá salían A un horario Los otros salen rápido Pero sabes qué Humberto No pueden pararse Yo tengo gran respeto por vos Quiero creer que es así Esta defensa que vos hacés De los jugadores Las hacen todos en Ezeiza Las hacen todos en el predio Y así nos va también Los jugadores tienen que asumir Las responsabilidades que tienen Pero pará Los jugadores tienen que asumir Yo no hago la defensa Tienen derechos Tienen derechos Por haber llegado A las tres finales Tienen derechos ¿Qué? A seguir siendo convocados A pesar de que algunos Por una cuestión de edad Sí Entonces Como tienen derechos Amigos Tienen obligaciones Y ayer debieron hablar Ayer debieron hablar Debieron salir al aire Y enfrentar No Mesa No el pebito Que recién llega a la selección Debieron poner la tara Vos sos líder Vos sos líder Vos sos Otamendi Higuaín Macherano Los agarrás a Mesa Y a Lautaro Y le decís Ustedes callen Ustedes no tienen culpa Ustedes siéntense Nosotros nos hacemos cargo No quisieron hablar Pasaron de largo Pasaron de largo Además vos sabés Humberto Que muchos se fueron En aviones privados Es decir que podían Esperar cinco minutos más Eso vos lo sabés Que pasa Que los equipos Te mandan aviones privados Y de Madrid Tenés cada cinco minutos Combinaciones a cualquier parte De Europa Lo que pasa es que ahí Está la responsabilidad Del jefe de prensa Y el del conductor De la delegación Que tiene que decir Muchachos Que desea hablar Ahora está mejor eso Pero eso de que Tenían el apuro Vos sabés que está Esperando el avión Particular Pero en algunos casos También Yo de Guido Puedo esperar cualquier cosa De Hugo Me sorprende Hugo de verdad Vas a ser ¿Por qué te callas? ¿Eh? ¿A dónde vas? Pero bien Para bien Puedes esperar cualquier cosa Ah Perdón entonces Habla entonces Me quiso censurar ¿No? ¿Por qué no te callas? Me dijo Habla Hubo Yo te digo la verdad Esa venta de humo Que acabas de hacer De no hablaron No importa No importa No importa No importa No importa No importa Estás equivocado Vos Ante una derrota Si Argentina Hablaba a Lautaro Martínez Era lo mismo ¿Cómo vas a hacer Hablar a Mesa Y a Lautaro Martínez? ¿De verdad te importa Quien habla? Si cuando habla Messi Es lo mismo que nada En las derrotas Como esta Los que deben poner la cara Son los grandes Son los dueños del vespario ¿Sabés por qué? Pobre que pongan la cara Dentro de la cancha No con los micrófonos Si me hablan de grupo En la selección Quienes integran ese grupo cercano Es lo mismo Tienen que asumir Las responsabilidades de la derrota Pero si no hablan de la derrota Y las derrotas Se asumen con grandeza Nunca hablaron Y esta generación No ha tenido grandeza en la derrota Pero vos, pero Pero pará Nunca hablaron No, no, no Ante una derrota Como la de ayer Debieron hablar Siempre hablaron En los mismos medios Debieron poner la cara En el medio donde trabaja Él hablan siempre Y en otros medios No hablan tanto con nosotros No los quieren No, no, los jugadores no A ver, la gente sigue participando Con el hashtag Mi equipo NTP El equipo de Ido Gleit Está muy bien Se sumó Ya tiene un me gusta A ver, Romero Marcado o no Mercado, Ido Pero bueno Otamendi No, no, no Ya ha pensado Con Mercado Fue el autocorrecto Fue el autocorrecto Dice que Romero Romero está marcado Porque se borró ayer ¿Te acordás? Está marcado Otamendi Facio y Tagliafico Querán y Víster Como único 5 Messi Lo Celso Lanzini Y dos arriba Agüero e Higuaín Campeón del mundo Le está respondiendo en vivo No todo pasa Está seguro Guido ¿Qué le pone aquí? Hay una marca Está seguro Guido Le responde a la producción en vivo ¿Qué dice si que marque tu tía? ¿Y que marque tu tía? Porque empieza el condado Le sigue Eh, pero Canovite va a quedar solo Sí, va a quedar solo Y va a tener el 80% El 80% de partido Va a tener la pelota Qué fácil es jugar con la plata del otro Perdón, la producción Qué fácil es jugar con la guita del otro Se escribe Mercado No, no pongan eso Ya tengo una respuesta No sé si en vivo vamos a ver Esa respuesta que ya tuvo Mirá, mirá lo que dice Mirá lo que dice Fue entrenador Es entrenador Miren los equipos Yo puedo jugar con 2-5 En un equipo chico Pero, miren Pregúntele a Matías Yo en la selección nunca Creo que ni con 5 jugaba En la selección No podés jugar con 1 todavía Pero con 2 La relación está chicando la gancha ¿Cómo podés poner? Humberto, a mí no me preocupa El tema del número 5 Porque te van a... ¿Sabés cuál fue la...? Lo que no decimos Que ayer Tuvimos 3 bajas importantes ¿Eh? No jugó Di María, Agüero y Messi Ojo ¿Con cuántos hijos juega Real Madrid? Si yo, a Lopetegui que lo conozco Mirá que España jugó completo A Lopetegui lo conozco Nos enfrentamos muchas veces Si él sabe La noche anterior Que no juega Messi Que Di María no juega Y que Agüero no va a jugar ¿Sabés qué botella de champán se toma? Sacame Ahora, si él sabe Con todo respeto, sacámelo Agüero Porque por Agüero jugó Higuaín O sea, no hay que jugar un principiante O a uno u otro, claro O sea, no tenemos todavía resuelto Podían jugar los dos Podían jugar Higuaín Ah, podían jugar todo No Atención El técnico no El técnico no El técnico propone un 9 Higuaín Disculpame, discúpame Los técnicos no duermen, viejo Cuando saben que Messi juega del otro lado Si Messi no estaba como no estaba ayer Y estaba Agüero, jugaba Agüero, ¿eh? Igualmente Igualmente Yo insisto En algo que decíamos O particularmente que decía ayer Fíjate qué 5 tenía España Fíjate qué expertos en quitar la pelota Tenía España No hay Experto en España es el equipo Por eso Experto en España es la idea Porque cuando vos tenés una idea Como la que tiene España Y jugás como juega España La pelota la quita Isco La pelota la quita Iniesta Me dejás hablar con fundamento Dejame hablar con fundamento Sí, pero para eso la idea Tiene que estar excelentemente aceitada Cosa que estamos lejísimos Ahí es donde digo que el entrenador Tiene que rechazar Pero por qué estás lejos Pero escuchame bien Una cosa con fundamento, por Dios Porque después se remontan a los juveniles Y todo mentira Porque España hace 4 años Que no clasifica a un seleccionado juvenil Pero qué pasa Ellos tienen a Carvajal y Ramos Que juegan todos los días Y del otro lado tienen a Piqué Y a Jordi Alba Que juegan todos los días Esa es una ventaja Están todos los días Pero hay otra ventaja muchachos Que acá no lo podemos hacer Yo me río cuando dice Copiemos el ejemplo alemán Si somos argentinos No somos alemanes Estamos todos locos Y Alemania en juveniles No le va bien De última copiemos el inglés Que clasifican todos Entonces lo que yo te digo Que aparte hay otra cosa ¿Quién es hoy el técnico De la selección española? Lopetegui ¿Quién era Lopetegui? El colaborador cercano a Del Bosque ¿Quién era Del Bosque? El colaborador cercano al hombre Que revolucionó el fútbol de España Aragonés Hay una continuidad Ahora, si acá ponemos Si se va Sabela Y ponemos al que trabajó con Sabela Lo liquidamos Si se va Bilardo Y ponemos al que trabajó con Bilardo Lo liquidamos Entonces vamos cambiando Cambiando, cambiando Y un día viene uno Que juega con cuatro números nueve Y otro día viene otro Que juega con tres números ocho Entonces nunca ¿Qué identidad quiere? Si acá es resultado No podemos ¿Por qué? Alemania Banca a Kliemann Y después de Kliemann Fue su ayudante Y Alemania Fracasó en Alemania De local Y después se lo cambió Porque bancó una continuidad Y una línea Acá nunca se va a lograr ¿Por qué? Porque somos argentinos Humberto, yo te banco Esa hipótesis Esa manera de pensar Y me parece correcta Ahora tampoco me diga Y bueno Eso porque juegan siempre juntos Jordi Alba con Piqué Perdóname ¿No vas a comparar Con todo lo que Uno va a Tallafico A Tallafico con Jordi Alba No me vas a comparar A Carvajal con el chico Bustos Que está dando sus primeros pasos No me vas a comparar A Sergio Ramos Con Rojo No, son incomparables Bueno Pero yo te voy a explicar una cosa Tallafico Mundial de Colombia 2011 Todavía tiene tiempo Y el tiempo es que juegue ¿Están convencidos con Tallafico? Que juegue Juega mal Que juegue A Bustos Que lo tuve de chiquito Y que de repente Escucho muchísimas cosas ¿Lo ven que puede? Que juegue No es que lo ponen Lo sacan Lo ponen Lo sacan Porque a Jordi Alba Tiene muchas trayectorias Pero porque lo bancaron Cuando Jordi Alba no jugó Hoy hablaba con un hombre Clave del Barcelona Para lo que estamos hablando El Barcelona juega muy mal A veces ¿Quién te abre la historia? Messi Siempre te la O sea que en el Barcelona También dependen de Messi Pero España Tiene esta diferencia Como la tienen otros equipos Que tienen los jugadores Ahí Y juegan juntos Y nosotros no los tenemos Ahora Van a tener 45 días No pero no son Sabes que no son 45 días Ojalá fueran 45 días El 14 de abril Tiene que dar una lista De 35 Ya ahí De abril De abril Siempre en una selección En un evento mundial Tenés que dar la previa De 35 Esa no se No se publica Digamos Si se publica Yo la publicaría Pero él no va a querer Bueno Pero yo la publico Para que ya Si joden Que jodan con los 35 Él dijo que publica los 23 Y de la lista Entonces Voy a un programa Y digo Pero si no está Ah no hablo Habla de los 30 Ya tenés 35 Para hablar Y después Llegado el momento Vas a tener Humberto ¿Cuántos de todos los equipos De la selección Que van a jugar al mundial No saben todavía Cómo van a jugar Si van a jugar con niña de 3 Con niña de 4 Con un 9 Con un 9 ¿Cuántos? Decime cuántos A esta altura A menos de 3 meses No sabemos Cómo vamos a jugar Ya le digo los nombres No sabes Qué tema va a poner El secreto de Brasil Que Tite Que es el técnico Más defensivo de Brasil Acomodó la parte defensiva Cuando acomoda La parte defensiva Tiene a Neymar Jesús Gabriel Pipi Se terminó Vos protegete atrás Pero juega con 5 tipos de ataques Te juega 4-1 4-1 Y los cuatro Que están delante De contención Son todos de ataque Todos de ataque Neymar Gabriel Jesús de 9 Juega Renato Augusto Juega William Todos Te llegan todos Es infernal Brasil Es infernal Brasil 14 de mayo 14 de mayo 14 de mayo Los 35 Y el Principio de junio Creo que es el 4 de junio Los 23 ¿Qué querías decir? Yo te digo la verdad A mí hay algo que me preocupa Desde ayer Que Es esto que te voy a contar Me preocupa otra cosa Y lo refuerzo con esto Desde la Copa América Para acá voy a contar Copa América 2015 Cero goles Contra Paraguay Ganamos 2-1 Copa América 2015 Contra Jamaica Ganamos 1-0 Un gol Jamaica Copa América 2015 Contra Paraguay Ganamos 6-1 El sexto Copa América 2015 Con Chile Cero goles Copa América Terminó ahí Eliminatorio 2018 Con Brasil Empatamos 1-1 Cero gol Con Colombia 0-1 Cero gol Ganamos Dice con Colombia 0-1 Porque fue de visitante Con Chile Perdimos 2-1 Cero gol Con Bolivia Ganamos 2-0 Cero gol Contra Honduras Bueno Un gol 1-0 ganamos Amistoso contra Honduras Copa América 2016 Cero goles contra Chile Cero goles contra Panamá Cero goles contra Bolivia Dos contra Venezuela En cuartos Dos contra Estados Unidos Cero contra Chile Eliminatorio 2018 Un solo gol Contra Perú Y desde ese partido Contra Perú Ininterrumpidamente Sin goles Contra Paraguay Perdimos Contra Brasil Perdimos Contra Colombia Ganamos 3-0 Ningún gol Contra Chile Cero gol Ganamos 1-0 Amistoso con Brasil Cero gol Contra Italia Cero gol Contra España Cero gol Hablo de Higuaín Si el problema de la selección Fue a solo Higuaín Pará, 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 pará ¿Quién dijo que es el único problema? Se resuelve rápido Pará, pará ¿Quién dijo que es el único problema? Yo te estoy diciendo lo que a mí me preocupa Para mí Higuaín es un fenómeno Como delantero Para mí está salado El punto claro Lo tiene la cabeza Y la decisión De Jorge Sampaoli Acerca de cómo va a hacer Querer jugar A este equipo Lo de ayer Sí es un golpe Como para decir Borrón y cuenta nueva No tanto para los jugadores Sino para lo que Él piensa Que puede ser Una gran idea Pero muy difícil de realizar Nosotros queremos Que vos participes Porque decíamos El encuentro de ayer Deja tanto escombro Que vos hoy te juntás Con la gente Que hablas habitualmente De fuego Y decías Yo tengo el equipo No sé si yo tengo la lista Yo tengo el equipo El equipo para mí es este Bueno Queremos que juegues con nosotros Y participes A partir de Lucas querido A partir de nuestra cuenta de Twitter Arroba No todo pasa TIC Lo que proponemos A 78 días del mundial La selección tiene muchas dudas Arma tu formación Ideal para Rusia Con el hashtag Mi equipo NTP Mi equipo NTP El equipo que cada uno de nosotros Tenemos en la cabeza Y que deseamos De acuerdo a lo que hemos visto En un partido frente a Italia Que nos había dejado Un poco Mucho O demasiado Entusiasmo Y El golpazo La bofeteada Que ayer El bofetazo Que ayer Nos dio España Humberto querido El placer de tenerte acá Decías Que a vos siempre Te toca venir En algún momento Escabroso Buenas tardes Me invitaron Hace 10 días Y me había olvidado Que estaba Argentina España Y Claro San Pablo Y no quería jugar con España Y vos no querías venir En este día No Porque uno Uno viene cuando está en Buenos Aires Entonces digo Bueno Voy Voy porque Me tratan muy bien acá Me siento cómodo Pero siempre pasa algo El día anterior Entonces A mí me viene bien Porque ya pasó Claro Entonces escucho Cosa que no hago mucho Y veo Cosa que no hago mucho Y No No encuentro La palabra Es dura la palabra Pero Me parece que Es grave Los comentarios Postpartido Porque Lo positivo Es que No íbamos al mundial Y estamos en el mundial Lo positivo Es que Solo depende del técnico Que solo depende De los técnicos Vos pensás también por ahí Que el entrenador Es el que tiene la No Solo depende del técnico En un momento Lo dije de Gallardo Cuando se tiene que sentar Apagar la radio Apagar el televisor Solo en una habitación No escuchar a nadie Porque me parece Los que tiene al lado No me gustan ¿Messi tampoco? Tampoco Pero es el equipo de Messi Ese es el problema Pero yo no voy a ese Yo te estoy diciendo Lo que tendría que hacer Como técnico Lo que haces Ante esta situación A mí me tocó dar listas Es feo dejar jugadores afuera Pero también Si elegís jugadores malos El que te limpian Es a vos Y vos vas a buscar lo mejor Entonces Lo que él tendría que hacer Es En silencio Encerrarse No escuchar a nadie O escuchar A los que él cree Que le pueden aportar algo Y decidí Porque depende de él Ahora Fuimos muy eufóricos Con Italia Cuando la figura Es el arquero No pero Somos muy eufóricos En el triunfo Y somos muy Tremendos en la derrota No tenemos un término medio Jugó apenas Aceptable con Italia Pero el arquero fue figura Yo voy a un programa De televisión El doble Ahora ¿Quién pretende Cuando fue? Que el arquero titular Era caballero Y hoy el arquero No es caballero Ayúdanos a pensar ¿Qué piensa Sampaoli? ¿Quién pretende? Porque hasta ahora Es discurso puro Hasta ahora Y a mí A mí me gusta Yo a veces no sé Qué pienso yo Mirá que acá Lo bancamos a Sampaoli En su inicio Nos gusta lo que hizo en Chile No le suelten la mano No le suelten la mano No se lo suelto Porque ya en 40 No, 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 no En 24 Muchos se lo soltaron Le soltaron la mano Muchos se lo suelten la mano Yo no se la suelto ¿Qué sería soltarle la mano? A ver ¿Qué es soltarle la mano? Decirle que fue una mala elección Que Sampaoli no se ha dado Perdón Eso es un pará Hay muchos deplorables Que le faltan respeto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es soltarle la mano? Es pensar que es un principiante Que antes llegaba Un tipo de Harvard Y que ahora es un analfabeto Ni una cosa ni la otra Ahora Había antecedentes En su currículum de Sampaoli Por lo bien que jugó en Chile Aunque alguno dirá Es el viento a favor De lo de Bielsa Y por lo que produjo en Sevilla Pisi salió campeón también Sí, pero no jugando Al nivel de Sampaoli Sampaoli bailó A esta España Sampaoli con Chile La bailó en el mismo Maracaná Casi gana Brasil Exactamente Casi gana Brasil Ahora No todo el mundo Se vale lo de Sevilla Humberto Lo banco Lo banco Partimos de ahí Todavía no sé A qué quiere jugar acá Todavía es más el discurso Más Maquillaje puro Eso de abrir los centrales Y demás Que el intento De una idea profunda Todavía no la tradujo nunca ¿Qué pasa? Está confundido Está sujeto a Messi Tiene que rebelarse Tiene que limpiar a Mascherano Si no lo quiere Tiene que sacar a Higuaín ¿Qué tiene que hacer? Pero a ver Hugo A ver Porque si no caemos Viste en estos idealismos En las banderas Estamos a 15 segundos A hablar de Vilar Di Menotti Viste En qué vereda Se pone Sampaoli Yo quería que Sampaoli Sea el técnico de Argentina Lo dije Sentado allá Porque antes nos sentábamos De otra manera Bancarlo o no lo banco Soltarle la mano Todo eso Yo no sé Si le solté la mano Si se la sigo sosteniendo Yo solamente voy a hablar De lo que vi hasta ahora De Sampaoli Que es nada Yo de verdad Desde que Sampaoli Es el técnico de Argentina Si vos me preguntás Si noté cambio No noté ningún cambio Y vos tenías ilusiones en él ¿Cómo lo voy a...? Pará, pará No significa que no tengo más Pero a ver Esto es como cualquier relación Yo quería salir a tomar algo Con esa chica Que me gustaba Que me gustaba Que me gustaba Salí 10 veces Y ya no tengo Las mismas ganas que antes Significa que no me pueden Agarrar de vuelta ganas Que no puedo de vuelta Yo hoy te cuento lo que veo Yo veo un entrenador Que a esta selección No le dio nada Cuando no le dio Me refiero a Cambió la identidad No Argentina sigue sin jugar A nada ¿Es un equipo ofensivo? No ¿Es un equipo que se defiende bien? No ¿Es un equipo que generó líder? Está bien Van 10 partidos Pero él Supuestamente venía A generar algo rápido Porque lo contrataron para eso Sabía el tiempo que tenía Sabía el tiempo que tenía No Me gusta como declara Que es un ítem Que si querés Lo podés poner décimo No La verdad Hoy no tengo nada De expectativa en San Paoli Que no significa Que lo mate Que es un burro Que ya no sirve Pero no ha hecho Nada en la selección Nada Yo veo a la selección Argentina de hoy Que desilusionó Sobre todo porque Está condicionado Hasta ahora sí Porque nosotros sabemos bien Que él venía con el plan De Mascherano atrás Y no de 5 Y terminó poniéndolo de 5 Él no estaba Convencido de Higuaín Y estaba más bien Convencido de Icardi Y terminó relegando A todos estos ¿A quién le hace caso? ¿A él o a los demás? ¿O a los que opinan? Para mí escucha mucho Los gestos de Messi Messi habla sin hablar Hugo Pero Messi habla sin hablar Los silencios de Messi Son escuchados por San Paoli Ahora Un punto Aunque suene raro Es así De lo que dijo Flavio En algunas cosas Yo estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con el tema de Ser ofensivo o no es ofensivo Yo creo que salvo ayer Te ataca bien Salvo ayer No, pará, pará Primero es si le sale O no le sale Hay dos temas Si lo buscas Y después si te sale Salvo ayer El resto de los partidos Yo vi un equipo Mucho más ofensivo De lo que era Bausa ¿Vos te acordás Cómo jugamos con Uruguay? Fue un espanto Amistoso con Brasil Te estoy hablando De selecciones importantes Un espanto Con Italia Pateaste tres veces al arco Yo te estoy diciendo otra cosa Para mí La propuesta Mucho más ofensiva Que Bausa Y mucho más ofensiva Que esa vena Pero ojo Yo me senté Yo me senté El discurso Está buenísimo No, no Hablo de los nombres Que pone la cancha No se traduce Sí, bueno Tampoco tiene que ver Tampoco tiene que ver Porque si vos me pones Cinco mediocampistas Como ayer Todos juntitos Todos juntitos No, no Pero bueno Tampoco se le haga Un equipo Es una furia atacando A ver Tiene un discurso Que yo lo compro Porque es audaz Y es agresivo Pero todavía no se traducen Los hechos No se traduce Ni ayer ni nunca A ver A favor de San Paoli A esta selección No le hizo jugar bien Casi nadie Porque si no pareciera Como que él agarró Un equipo Que no es en la golpe de boca Que agarró Agarró una sinfonía Agarró un equipo Que venía bicampeón En la fecha 7-8 Iba a puntero Con Sabela y con Martino Tuvo ratos de buen fútbol Con Sabela No te quedes con la copa del mundo El cabrero anterior Diego Con los cuatro fantásticos de Sabela Que fue el único Que se animó a ponerlos Después fue cambiando Y amoldando más el equipo Además que de Macherano Que la de Messi Agarró un equipo incendiado Con Argentina Con chance de ir al Mundial Y termina yendo al Mundial Para mí Más que por lo que hace él Porque te salva El pibe La última fecha Y porque tuviste la posibilidad De jugar en la última fecha Contra una selección Que puso la tercera Que se te dieron algunas cosas Y terminaste clasificando Y porque hizo ese gol Ese chico Que si no nos íbamos del Mundial Que hizo un gol ¿Quién? Faltando dos minutos Un paraguayo Que no sabemos quién es Que ni clasificó al Mundial Está bien Pero digo Hasta ahora De verdad Yo no tengo nada Contra San Paolo Es más Uno de mis mejores amigos Labura con él Hasta por una cuestión De cercanía Me gustaría que le vaya bien Pero no estoy viendo nada De lo que pensé que iba a haber A favor Perdón Ya digo Porque dije a favor A favor Va poco que empezó Y es verdad que este equipo Estaba incendiado Y es verdad que para mí Hace años que Argentina No juega nada Ojalá que lo de ellos sirva Pero Muy flaco Va poco de lo que leo Humberto arrancaste la charla Diciendo no me gusta Lo que tiene alrededor ¿Quiénes son los que tienen alrededor? ¿Qué es lo que no te gusta de alrededor? No, no sé si tienen La fuerza necesaria Para orientarlo Es decir El cuerpo técnico No te gusta En general El cuerpo técnico En general Ahora Humberto ¿Qué es en general? Desde la conducción Hasta los que Burruchaga No, él está hablando De chiquitapia Chiquitapia Humberto 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 Como para tener un interlocutor Que dialogue con San Paoli ¿Con cuál tu viejo no hablaba? Con Bielsa nada más Porque con los otros Se sentaba y discutía Jugadores Y ya está Sí, pero Bielsa no comía vidrio Se sentaba con otro Que mandaba mi padre Ah, mira vos Nadie come vidrio Pero, ¿y este sí? No, eso es lo que no sé Ojalá que El cuerpo técnico Es Fuyno Yo no lo conozco ¿Con quién se sentaba Bielsa? ¿Eh? ¿Con quién se sentaba? Y a veces Estos A veces mandás Ahí cuando la cosa Pero perdón Pero nunca hubo Porque fue sorpresivo Lo de Japón Bielsa ¿Ha llegado a aceptar Algún consejo de tu padre Dicho por otra persona? Algún comentario Cómo no Es el que te contrata Y lo contrató Cuando Argentina Se fue en primera rueda Ahora, ¿vos qué haces Con el equipo? Bueno, ¿qué hace los conocimientos De Tapia Por ejemplo, futboleros Como para ponerse a hablar Con Zapaoli? Sí, pero No sé No lo conozco Bueno, ¿no está aburruchada ahí? No está aburruchada No sé hasta qué punto Pero no tiene que ser el presidente Eh... Puede mandar a otra persona Y ahí es donde yo siento Que tenemos ¿El presidente tiene que estar En la asignación de jugadores? Apoya No De ninguna manera No, pero el primero Que mira la lista Es el presidente No, pero para Está bueno Para, para Porque por ahí ¿Qué no lo va a hacer? Pero a ver, este ¿Qué no lo va a hacer? El primero que haga A Bilardo Le metió a Burruchaga Le metió a Bochini No, ¿cómo va a Burruchaga? ¿También? No Vamos, en el final Fueron sugerencias De decir En el final Dale, dale Metió a Tapia también Pero eran buenos jugadores Tapia y Bochini Pero pará ¿Cómo nos vas a llevar Uno de boca a la selección? Epa ¿Y cómo nos vas a llevar Uno de boca Y uno de River? ¿Y si no sirve Por qué vas a llevar Siempre uno de boca No, no, no Está bien, pero igual Perdón, perdón A mí me parece Que Tapia no iba a estar Que era el mejor momento de Tapia Pero pará Compañeros Vamos a transpolar Entre Tapia y otro Tapia Vamos a llevar A aquel ejemplo Vamos a llevarla a esta realidad Porque en aquel momento Se podía hablar De algunos jugadores Que eran clave Por estar afuera Y que deberían estar adentro Y no sé cuánto A ver En lo que pasó ayer Y lo que está pasando En este momento No sé Cuánta solución hay afuera Que no está llegando Porque el entrenador no quiere Son estos Estos son los que van a ir al Mundial Por eso digo que A ver No es que disiento con Hugo Hugo habla del discurso Yo creo que en la cancha Yo me doy cuenta Que quiere jugar San Paoli La realidad es que Si vos hablas Que un equipo Hace jardín de infantes Primaria Secundaria Y universidad Estamos terminando El jardín de infantes En la IA de San Paoli Y yo no sé Si lo que quiere hacer él Va a llegar Con un mínimo de nivel Secundario al Mundial Pero no tiene contenido Eso que lleva a la práctica Diego Yo también Solo desde el discurso Que pretende hacer Pero eso no tiene profundidad No, no Pero yo digo En la cancha Se ve lo que él quiere hacer Pero se ven los hilos Se ven los bosquejos El ejemplo real De lo que quiere hacer el entrenador Es lo que vimos ayer en España Obvio Un equipo que presiona alto Y presiona efectivo Un equipo que sale de abajo Y sale de abajo De manera efectiva Un equipo que juega En 30 metros Y te come Y retrocede Y te saca la pelota O sea, eso es En línea general Lo que quiere hacer San Paoli Lejísimos estamos Y yo no sé Por eso digo La idea de San Paoli Me parece que va a tener Que ser negociada Pero esto no es porque Se lo pida Messi O porque se lo pide Una cara de culo de Mascherano O porque en algún momento Línea de 3, línea de 4 Porque el mismo entrenador Se va a tener que dar cuenta Que así se va a suicidar Eso lo preguntábamos ayer Se va a suicidar De esta manera El único que está autorizado A hablar en las elecciones Es Messi Ni Mascherano Ni Viglia Ni Vanega Son dueños Ni tienen derecho a El único que tiene derecho A sugerir algo Desde lo futbolístico Se llama Leo Messi Escuchame En esto Los rendimientos Muchachos No está en condiciones de nada Humberto Vos tuviste Un mes en Belo Horizonte Vos también fuiste Vos tenés esta situación No reconfigurás todo Y decís Muchachos Dos líneas de 4 Vamos a cuidar Si no tengo los elementos Para hacer la idea Que yo quiero Sí El tema que me contratan Por la idea mía Perdón Estamos desde Seiza Mientras nosotros Hacemos acá el programa Porque de un momento a otro Está llegando Ahí estamos De un momento a otro Está llegando Jorge Sampaoli Y los jugadores Del fútbol local Y estamos con un móvil Con Juan Cortese Esperando el momento En el cual uno imagina Al entrenador argentino En algún momento Acercándose a la prensa Porque él tiene que saber Lo que está pasando Desde ayer a la tarde Desde ayer a la tarde noche Acá en el país Más allá de Como dice Humberto En algún momento Apagar los teléfonos Apagar la tele No leer los diarios Acá ellos tienen que saber Y saben Saben La convulsión Que hay aquí en la Argentina Y vos Apenas llegues Jorge Sampaoli Estamos con Juan Cortese Para entrevistar al entrenador Las primeras sensaciones No después del partido 24 horas después Cuando algunas cosas Ya tiene que estar Procesando Además de Lautaro Martínez Maximeza Pablo Pérez Pavón Los jugadores Los jugadores del medio local Así que en cuanto llegue Sampaoli Vamos a estar Y también vos te estás comunicando Con nosotros Y nosotros vamos a empezar a leer Están ya los primeros equipos Formá tu equipo Tu selección Después de lo que quedó ayer Y esa confusión De líneas Y esa confusión De estilo Y esa confusión De juego Vos empezás a comunicarte Con nosotros Así es Con el hashtag Mi equipo NTP Que rápidamente está En el quinto lugar De las palabras Más utilizadas en la Argentina A ver Para que pueda leerlo Un poquitito ahí Por ejemplo El primero Gastón dice Yo pondría Armani Si es que va Mercado también Difunemori Si va Tagliafico Lo Celso Craneviter Lanzini Messi Agüero E Higuaín También lo llevó Adibala Al mundial Emanuel Seballo dice Armani Mercado también Bueno mira lo que se fija Flavio Mercado también Difunemori Tagliafico Enzo Pérez Poncio Pitti Martínez Hay que llamarlo ya Dice Manuel Y Lanzini arriba Messi E Iguay Muchos River Vemos de Manuel ahí Leo Sánchez Dice Romero Bustos Franco También de Italiafico Poncio y Guiñazú En el medio Mesa Lanzini Acuña Y Messi Pero pueden ser serios Los que mandan equipo Bueno pará No es el primero que escucho Que dice Guiñazú Sabes que reclama Medio campista central Es con más peso Mirá te cuenta Yo te iba a decir eso En la mayoría de los equipos Donde hay mucha innovación O mucho cambio Es en la mitad de la cancha Totalmente Diego Porque no tenemos 5 Es en la mitad de la cancha Es puesto a cubrir Es el de Medio campista central Humberto ¿Vos pensás que el problema fundamental Está en la mitad de la cancha? El problema fundamental Está atrás Y está que Porque le echan la culpa A Biglia Pobrecito Y a Augusto Pero le venían todos Por ahí nadie marca Arriba hay que correr Sí Humberto querido Pero también le viene el lío No juega nunca bien Está sobrevalorado Vanina está sobrevalorado Mascherano no tiene nivel de selección ¿Sabes que golpe fuerte de personalidad debe ir a hacer? Para saber y entender Que Sampaoli no está condicionado Lamentablemente marginarlo a Mascherano de la lista de 23 Pero Mascherano preocupa Ese sería un golpe de personalidad ¿Vos lo conociste en el verdadero Mascherano? ¿Necesitan gestos de personalidad y de carácter del técnico? ¿De su equipo? Sería Hoy rojo con este nivel que tiene Y Mascherano Tienen que ir para afuera No pueden estar en la lista de 23 Por más ascendencia que tengan con el grupo No me digan que va a ir de 23 Mascherano como asistente terapéutico Hoy no tiene nivel de selección Mascherano Y eso es que es un jugador A que yo respete siempre Hugo yo te pregunto ¿Las demostraciones Sampaoli Necesita hacer para con nosotros y la gente O para con el grupo? No, también para con el grupo A mí lo que más me interesa Que si persiste Mascherano Si persiste Mascherano ¿Cómo genera la competencia interna? No, no, no Yo te entiendo Yo te entiendo Pero a ver Sampaoli no necesita conformar a Hugo Barazone A Diego Díaz A Aido Gleit O a Saro A sus jugadores Necesita a sus jugadores Darle el golpe de efecto Que todavía no comprenden que pretende Entonces yo creo que Un golpe de efecto puede ser este que dice Hugo Para mí el otro golpe de efecto Tiene que ver con el replanteo De lo que él va a querer Para la Copa del Mundo Visto y considerando El golpe Sacá el 6 a 1 La derrota Desde la forma Entre uno y otro Entre lo que tiene claro uno Y entre todas las confusiones Que tiene otro A mí lo que más me preocupa Diego de verdad Es que no tengamos doble 5 Argentina no tiene doble 5 A mí me preocupa Con los que tienen ya lejos Como te digo también Que me pone un poquito así contento Que están los centrales Tiene que ser fácil Y Otamendi Mirá A ver la gente A ver la gente que sigue escribiendo Que me está diciendo Sí, ya estamos terceros Con el hashtag Mi equipo NTP Mirá esta cuenta Arroba Club Sampaoli Dice Caballero Mercado Otamendi Franco Italia Fico Acuña Craneviter Guido Rodríguez El mudo Vázquez ¿Quién es Franco? Pero que ya jugó en Italia Messi y Agüero Pone Club Sampaoli Leo Rodríguez Que no es Leo Rodríguez El exjugador Caballero Mercado Otamendi Facio Facio con C Como lo puso San Paoli En la libretita Tagliafico Craneviter Acuña Lanzini y Mesa Messi Y Lautaro Martínez Seguimos con más Cristian Baglivo Pone Caballero en el arco Bustos Otamendi Franco y Tagliafico Banega Domingo Messi y Mesa Agüero Y Lautaro Martínez Es lo que dice Cristian de Quilmes Gastón Godoy Caballero Mercado Tamendi Funemori Rojo Lanzini Lanzini Craneviter Viglia Acuña Messi Agüero Con el hashtag Mequipo NTP Yo les pediría a la producción Que revise De todo esto que hemos dicho A ver Contra el dolor mío A ver En cuál equipo Aparecen Viglia Y Bacherano No, ninguno Viglia Bacherano ninguno Viglia acaba apareciendo Bacherano nada Mirá José Antonio Dice Caballero Magallán Facio Tagliafico Pavón Vanega Gaitán Pablo Pérez Lautaro Dybala O Benedetto Y Messi Los mediocampos Por ejemplo La batistuta Dice Cranaviter Y Pablo Pérez Hay que darle peor Armani en el arco Armani en el arco Pone un hincha de boca Nacho Bergman En el medio Lo pone a Paredes Marcone A lo Celso Facundo Nicolás En el medio Lo pone A Macerano Ahí aparece Macerano Vanega Bien Facundo Bien Facundo Le dice Mirá el nombre De la cuenta Arroba tiraste Guión bajo gas Es el de Alguien me explica No Mirá este que mandó Salusky Pipo Rezar Bajo el apodo De Pipo Rezar Kahneman más Messi Más nueve Vos sabés que yo no sé Si no le pongo de tres a Kahneman ¿De tres a Kahneman? Pero de seis juega ahora Bueno, no es lo mismo Juego toda la vida entre Milano Suter Dice ¿Sabes qué quiero? ¿Sabes qué quiero? Un gobierno mundial Y que de última Si perdamos A uno Lo lleven en camilla No hay uno No hay uno Que haya puesto a Viglia O a Macerano Pero Kahneman está entrando En todos los equipos ¿Cuánta gente lo está viendo Jugar en Rusia? Porque por algo No lo están citando La semana pasada No entraba Kahneman Kahneman la rompió Contra Rusia Cuando jugó Pero la semana pasada No se entiende No se entiende Tampoco la rompió Tampoco la rompió Estamos hablando Como si lo hubiéramos Roto contra Italia Digamos las cosas como son Sampaoli llegó a un tipo Que está en China Como Macerano Por la chapa que tiene Para contentar a Messi Y no llegó a Kahneman Que por nivel Por nivel Y por tiempo biológico Por edad Está con más chance De jugar Pará, pará, pará ¿Vos pensás que el entrenador Piensa que Kahneman Le puede dar más Pero pone a Macerano Por un compromiso? Yo sí, yo sí Yo creo que A ver Perdón Yo creo que Macerano No tiene nivel de selección Diego Macerano Y lo demostró ayer Jugando en China peor No tiene nivel de selección Hace cinco años Que no juega de cinco Como técnico Podés hacer un negociado Ganar un peso Y haces eso Que vos decís Pero con Macerano Claro Vos sabés que Macerano Fuerte para el grupo Pero la gente Vos sabés que se salió Por un segundo Porque Kastan Mi equipo NTP A un paso de estar primero Cranewiter está en todas Denver Denver dice Romero Mercado también Cranewiter Cranewiter Y Higuaín Y Higuaín Y Higuaín Sabina A ver una chica Con el hashtag Mi equipo NTP ¿Ves por qué tiene que apagar todo Y no escuchar? Lo van a volver locos Si mira todo esto Sabina Sabina dice Armani Mercado Tamendi Funes Moria Acuña Enzo Pérez Poncio Lanzini Messi Agüero E Higuaín Gabriel Dice Con el hashtag Mi equipo NTP Guzmán Mercado Tamendi Facio Cranewiter Que aparece Enzo Pérez Lo Celso Messi Di María Y Agüero De punta Acá aparece Viglia En el medio Junto a Poncio En uno de los De los que votaron A través del hashtag Mi equipo NTP Rodolfo Rayo Por ejemplo Dice En el medio A Marcone Viglia Acuña Y Messi José Carlos Alegre Ahí aparece Viglia En el medio Lo mete a Viglia Sí A Viglia Con un único 5 Lo mete ahí Con Lanzini Y Messi Acuña Agüero Es el primero que sale de fútbol ¿Por qué? Porque terminemos ¿Por qué? Pero ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Desde cuándo Tenemos Desde cuándo Acá hay otro que nombra A alguien en estas horas Empezó a aparecer Y es Azcacíbar Sabe de fútbol Sí También se lo ¿Por qué? Porque los resultados Y los partidos Como el de ayer Hacen Hacen que los titulares Sean los En Estudgar No, no, no Pero pará Juega No ve los partidos ¿Cómo sabe cómo juega en Estudgar? ¿Estás jugando? Empecemos a ver cuánto partido Juega en Estudgar Y dice que buen nivel Pero no lo vemos ¿Qué carajo ve la liga de Estudgar? No lo vemos Pero perdón Es una liga A los que no me han un Que de Vito Perdón Pero yo que sé La liga es liga Pará un poco Y para el técnico A los que no van a Craneviter O Azcacíbar ¿No estarán buscando también Algo que hoy no tenemos De cinco Que es un tipo con quite? Sí, bueno Es lo que era Mascherano Pero pará Es lo que era Mascherano Y no lo es más Por eso Mascherano Era quite Hoy no es quite Mascherano La pregunta es Estamos obligados En algún lado Del contrato de AFA Dice que el técnico Tiene que usar un doble cinco Se puso de moda Que hay que jugar con doble cinco Y no podemos salir a doble cinco ¿Cuál es tu cinco? Y Flavio hoy ¿Cuál es tu cinco? Craneviter Ah, bueno Craneviter ¿Es un doble cinco o no? Sí, pero no tiene ¿Por qué tiene que jugar Craneviter con Enzo Pérez? Porque se supone que tiene Además, eso Pérez Uno de recuperación Y uno de salida Es un doble cinco forzado Nunca fue doble cinco Fue doble cinco en la última etapa Era que en River Juega al lado de Ponce El jugar Viglia Viglia Mascherano Viglia-Vanega Vanega-Macherano Craneviter-Viglia Igual Yo me quedo más Con Craneviter-Enzo Pérez Que con Vanega y Viglia Yo también Que va a ser la dupla titular Ahora En Hugo Balazone Encarna la expectativa De mucha gente ¿Vos imaginás Que puede pasar Que dos jugadores Que no estuvieron En estos 23 Van a ser titulares En el once de San Paolo Son dos jugadores Convocados a la selección Recientemente Dos jugadores Hechos Ya de selección Maduros Ya jugaron en la selección No es una improvisación Para mí puede pasar Con Eras Craneviter Y Enzo Pérez Pero a ver Nosotros nos ubicamos En el momento Donde salió la lista Para estos dos partidos Nos ubicamos Más o menos Tratamos de hacer La asociación De nosotros Observando la lista Y de repente Observando Enzo Pérez Probablemente hubiera sido Uno de los nombres Más discutidos Por el nivel Que tenía en ese momento Enzo Pérez Entonces ahora Estamos reclamando Que Enzo Pérez Esté en el once titular Cuando antes de la citación Estaba la mayoría de acuerdo Que el nivel de Enzo Pérez Había caído muchísimo Como para hacerse acreedor De la citación Puede ser Diego Ahora cuando vimos jugar ayer A los 3-5 de la Argentina Nos damos cuenta Que por chapa Por chapa Y por capacidad Para jugar partidos importantes Enzo Pérez Es más que todo Lo que jugaron ayer Claro Pero además Habla de la poca convicción Que tiene el técnico Porque acá hubo muchos técnicos En la historia Bueno me dejá mentir De la Argentina Que llevaron jugadores Que no tenían un buen rendimiento En ese momento Pero estaban convencidos Que no jugaban Y que le iba a rendir Y le rindieron Le pasó a Menotti Le pasó a Bilardo Y le pasó a otros técnicos Él busca el momento Pero no está convencido Cienzo Pérez Es un jugador de él Que lo respalde y lo banque Por más que esté jugando mal en River Bueno Tenemos para ver las altas y las bajas